una solución de ácido sulfúrico y ácido fosfórico bajo enfriamiento. Seguidamente la solución ácida se adicionó sobre la mezcla de sólido hasta obtener una solución color verde. Esta solución se calentó hasta adquirir un color púrpura que luego se dejó enfriar hasta temperatura ambiente. A esta mezcla se adicionó peroxido de hidrógeno hasta obtener una solución color marrón. La mezcla fue centrifugada obteniéndose un gel marrón brillante que fue lavado, secado y el sólido obtenido fue molido hasta conseguir un polvo fino de óxido de grafito. Este material fue exfoliado mediante tratamiento ultrasonico dando lugar a una solución exfoliada del material hidrofílico CO3 que luego bajo el tratamiento de secado y molienda dio lugar al sólido óxido de grafeno CO3. A continuación se describe la síntesis del óxido de grafeno reducido en RAGO3. Para ello se disolvió una alícuota de la solución exfoliada de CO3 en un matraz conectado a un sistema de reflujo. Se añadió el agente reductor y se dejó en reflujo durante 4 horas. Transcurrido este tiempo se dejó enfriar a temperatura ambiente y la mezcla de reacción se dejó en reposo permitiendo que el material hidrofóbico se depositara. La masa húmeda recolectada fue lavada y secada dando lugar a un sólido de óxido de grafeno reducido RGO3. La estrategia de preparación de RAGO3 involucró tres etapas. Primero, el grafito en polvo fue oxidado a óxido de grafito por el método de Homers modificado. Segundo, el óxido de grafito se exfolió con tratamiento ultrasonico para formar RAGO3. Y tercero, RAGO3 fue reducido con vitamina C hasta RAGO3. Para la reacción de reducción de GAGO3 se observaron cambios importantes en la hidrofilicidad del precursor GAGO3 cuya dispersión marrón bastante homogénea luego de ser reducida con vitamina C dio como resultado una dispersión heterogénea negra que al dejarse de reposo se depositaba en el fondo del recipiente el material reducido RGO3. Esto debido al aumento en la hidrofobicidad del material obtenido causado por una disminución en los grupos funcionales que contienen oxígeno en la superficie de las láminas de GAGO3. El mecanismo de reducción de GAGO3 con vitamina C hasta la fecha no está totalmente elucidado. Sin embargo, algunos autores han propuesto que el anillo de 5 miembros de la molécula ácido helascórbico dona electrones al óxido de grafeno mediante un mecanismo de transferencia de hidruros aperturando estos anillos epóxidos que se convierten en grupos salientes OH. Luego, el ácido helascórbico dona un protón al grupo OH permitiendo la salida de una molécula de agua. Las propiedades texturales de los sólidos fueron determinadas a partir de las isotermas de absorción de nitrógeno empleando el método B. De acuerdo a la clasificación IUPAC, GO3 presentó un isoterma de absorción del tipo 4A típica de materiales absorbentes de estructura mesoporosa mientras que RGO3 mostró una isoterma del tipo 2A correspondiente posiblemente a sólidos no porosos o absorbentes macroporosos. El lazo de histéresis observado en estas isotermas de absorción se ajustan a bucles del tipo H3 distintivos de partículas en forma de placa paralela lo que está en concordancia con la estructura del texto derivado del grafén. Los valores de área específica B, el volumen y diámetro de poro de las muestras estudiadas, se recogen en la tabla 2. El análisis de los resultados indicó que el área específica B de GO3 presentó un valor relativamente bajo, sin embargo, está en el orden de lo reportado en la literatura. Una ligera disminución del área superficial del derivado RGO3 fue observada, cuya área B se encontró en el rango de valores de materiales similares que emplea en este caso alcoholes como agentes reductores. Por otro lado, el volumen de poro promedio de GO3 presentó el mayor valor debido a la presencia posiblemente de mesoporos con mayor superficie interna con mayor capacidad de absorción de nitrógeno. El bajo valor de volumen de poro observado para RGO3 indica posiblemente un poro grande pero poco profundo. El análisis de la distribución del tamaño de poros es crucial para estos materiales debido a que si el tamaño de poro es demasiado pequeño las moléculas de reactivos no podrían acceder a los sitios activos internos donde ocurre la catálisis. En la figura 2 se muestra la distribución del tamaño de poros para GO3, poros que se centran alrededor de 3 a 13 nanómetros mientras que para RGO3 se observaron poros con diámetros de 10 a 13 nanómetros por lo cual RGO3 exhibió una muy notable pérdida de porosidad debido a la reacción de reducción. Si bien los valores de distribución del tamaño de poro para estos sólidos están entre 3 y 13 nanómetros lo que podría hacernos pensar que todos son mesoporosos no obstante de los anteriores análisis de sus correspondientes isotermas y debido a su característica de bajo volumen de poros consideramos que sólo el derivado GO3 corresponde al sólido mesoporoso y RGO3 en este caso viene a ser más bien un material no poroso o con poros poco profundos. La espectroscopía infrarroja es una técnica útil para caracterizar la presencia de diferentes grupos funcionales. El espectro infrarrojo del derivado oxidado GO3 en color rojo confirmó la oxidación del grafito precursor debido a la presencia de bandas de absorción característica de varios grupos funcionales oxigenados como los que se muestran. Por otro lado, en el espectro infrarrojo de RGO3 en color púrpura han concluido los 10 minutos cedo palabra a Ed Manuel Luzardo Mendoza y Raquel del Toro si hay alguna pregunta por favor hacerla son libros y cedo la palabra a Ed Manuel Buenos días, yo tengo una pregunta Hola, un gusto bueno, adelante con tu pregunta Sí, este, ¿cómo evaluas tú la eficiencia de tu el uso del ácido ascórbico respecto al de hidracina? ¿Hiciste también la reducción del RGO con la hidracina? No, realmente no llevamos a cabo la reacción de reducción empleando hidracina lo comparamos con algunos datos de reportados en la literatura sin embargo fue evidente que tampoco o sea las condiciones de reacción que nosotros empleamos para la reducción de GO3 con ácido ascórbico no dieron resultados que por lo menos superaran la eficiencia de reducción con respecto a la hidracina por eso es que una de nuestras conclusiones y recomendaciones es que debemos y está en curso debemos evaluar otro o ensayar otras condiciones de reacción para al menos llegar a condiciones similares a la del resultados similares a los de hidrato de hidracina en cuanto a la reducción química del O2 Ok bueno, respecto a a la literatura la relación o el contenido de hidracina que se utiliza ¿cómo es respecto a la relación o el contenido que se utiliza con el ácido ascórbico? porque bueno, mencionaste la metodología pero no mencionaste cuál es la relación de uso del de la gente reductor o del ácido ascórbico Sí por ejemplo para nuestra síntesis nosotros se emplea el ácido ascórbico en exceso por ejemplo en una relación 95% ácido ascórbico y 5% de óxido de grafeno Esa fue la relación en peso en porcentaje en peso cabe destacar de las cantidades que se emplearon en porcentaje en peso de los tractantes de partida Ok Muchas gracias Siempre una orden un gusto Igual quedo atento a si tienen alguna otra pregunta inquietud por respecto a los resultados que se mostraron hasta los 10 minutos Si se necesita o se requiere en la pregunta que se regrese a un minuto en particular favor de hacernoslo saber y se regresará a dicha diapositiva Gracias No hay nadie más ¿Todavía me da tiempo de hacer otra? Claro que sí Adelante Ok A ver A ver Emanuel En el caso de las isotermas de absorción que presentaste y que mencionas que son poros Bueno yo estoy algo confundido En el caso de las RGO o óxido de grafeno tengo entendido que son láminas ¿Es correcto? Ok Sí Obviamente tienes la razón Lo que pasa que bueno cuando uno hace la revisión de la literatura por ejemplo autores bastante desconocidos como Ruckerol Ruckerol que mencionan por ejemplo los tipos de estéresis que es la perdón la estéresis es la que nos indica la forma de los poros realmente los derivados de grafeno tienen forma de láminas apiladas en forma de rendidas no son poros cilíndricos ni poros con forma de 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 cuellos de botella o algo similar sino más bien láminas que se que se van apilando ¿verdad? Y esos espacios que van quedando interlaminares son los que dan lugar a la a esa a esa especie de porosidad y también como tal al área de superficie de estos materiales y precisamente la caída en mejor dicho la disminución en el en la porosidad o en el área de superficie del derivado reducido RGO3 es precisamente porque la este en la reacción de reducción se disminuye la la presencia de los de los grupos oxigenados en la superficie del óxido de grafeno entonces esto disminuye la carga electronegativa y por ende se disminuye ese espacio esa distancia que que da lugar a menor área este sí sí o sea de hecho igual ya hay muchos autores que han trabajado precisamente sobre esos modelos porque al fin de cuentas pues son modelos que se aplican pero sí yo creo que deberías tener un poco de cuidado a la hora de decir sobre todo la gráfica de poros porque pues no o no sé al menos presentar un diagrama de qué es lo que tú consideras como poros porque presentaste ahí a la distribución de poros pero para mí no es representativo entonces yo nada más sugiero que tendrías que tener un poco de cuidado y la otra es que mencionas no solo en tu resumen sino que lo mencionaste parte de los objetivos de que se puede utilizar como un soporte catalítico sin embargo desde mi experiencia los soportes catalíticos que mejor empleados pues son aquellos que tienen alta área superficial o alta área específica y tú estás mencionando que está dentro de cinco bueno ocho metros cuadrados y cuando está reportado entre cinco y treinta y cinco este entonces tú podrías considerar que ese material lo podrías utilizar como soporte catalítico ok respondo tu pregunta ok con respecto a lo primero bueno en verdad agradecemos tu sugerencia con respecto a lo de la distribución del tamaño de pueblo si es bastante importante y lo de la los resultados de área que fueron bajos en realidad relativamente bajos si están reportados en literatura que estos materiales si se emplean como soporte catalítico incluso como catalizadores incluso evidentemente nuestro lo que hemos obtenido hasta ahora a las condiciones de reacción nuestra metodología toda esa parte que se le acabó en el laboratorio a nivel experimental todavía lo estamos optimizando para obtener materiales los materiales con un área de superficie un poco más alta si bien el área que está reportada para el grafeno triste y no puro sin imperfecciones ni grupos funcionales es un área bastante elevada incluso que está reportado que tengo entendido es dos mil seiscientos metros cuadrados por gramo es un área bastante difícil sino imposible alcanzar bajo este método que estamos empleando nosotros que es el método de oxidación reducción del grafito y luego de reducción del óxido de grafeno para obtener un grafeno con un área elevada significativa tiene que emplearse otro método como por ejemplo la deposición química en fase de vapor o métodos como la exfoliación micromecánica aunque no es no es viable a nivel una disculpa por la interrupción sin embargo debemos continuar con el programa perfecto muchas gracias siempre siempre a la hora en salud la siguiente plática es termocromismo irreversible en peroxquitas de aluro base cobre por Karina Pareja Rivera y Diego Solís Ibarra buenos días yo soy Karina Pareja y soy alumna del doctor Diego Solís y hoy voy a hablarles del termocromismo irreversible en peroxquitas de aluro base cobre en la actualidad se tiene la necesidad de desarrollar tecnologías con materiales amigables con el medio ambiente por lo que se han investigado posibles alternativas para sustituir estas peroxquitas bases plomo aunque los materiales libres de plomo ya se han implementado en dispositivos como leches y celdas solares por mencionar algunos las peroxquitas base cobre han demostrado ser prometedores candidatos para este reemplazo por otro lado las pinturas termocrómicas irreversibles han atraído la atención por proporcionar un registro permanente de su temperatura o un tiempo de exposición y han sido usadas principalmente para fines de control de calidad para garantizar que los productos no han superado determinadas temperaturas este tipo de peroxquitas bidimensionales basados en cobre tienen una fórmula general A2BX4 donde B es un aluro y la capa inorgánica se puede visualizar como un conjunto de octahedros que comparten las aristas y están separados por iones alquilamonios y todos en la posición A estos octahedros se pueden ver como iones discretos de tetraclorocuprato que son estereoquímicamente no rígidos y permiten transiciones de fase de acuerdo a la geometría del anión con la variación de la temperatura recientemente Calaú informó la síntesis de una peroxquita base cobre con el cation 2-cloro-etilamonio y con muchas otras peroxquitas de cobre mostran un termocromismo irreversible sin embargo hasta la fecha no hay informes de peroxquitas de cobre con un termocromismo de este tipo y hasta donde sabemos los únicos informes de peroxquitas con termocromismo irreversible son los reportados por Sorizó en 2007 y el más reciente por nuestro grupo de investigación sin embargo ambos utilizan materiales base plomo que no son adecuados por su toxicidad aquí las peroxquitas de aluro de cobre serían una gran alternativa ya que se pueden sintetizar de manera fácil y económicamente como películas o polvos a partir de solventes menos tóxicos como los alcoholes de aquí parte nuestra pregunta de investigación ¿es posible sintetizar peroxquitas de aluro base cobre con un termocromismo irreversible? entonces partimos desde la síntesis de dos materiales policristalinos uno con 2-cloro-etilamonio y el otro con 2-bromo-etilamonio que llamaremos sea y vea respectivamente la peroxquita de sea es amarilla a temperatura ambiente y al calentar ésta adquiere un color rojizo y puede regresar a su color original presentando una transición completamente reversible como lo reportó anteriormente Halaway para el caso de difracción de rayos x a temperatura variable observamos solamente la expansión térmica de la celda unidad en contraste de la peroxquita de vea que presenta una retención de color y los rayos x a partir de 388 Kelvin se observan nuevos picos de difracción que lo asociamos con una formación de una nueva fase los análisis termogramimétricos nos indican que no se trata de la descomposición debido que ésta se encuentra a temperaturas mayores de 400 Kelvin anteriormente se ha estudiado el cambio de color asociado a la coordinación de los centros de cobre por lo que se puede modular el color variando la proporción cloro y bromo de la capa inorgánica de aquí nos basamos para monitorear el termocromismo de vea en películas delgadas a diferentes temperaturas donde se muestra un borde de absorción con un ensanchamiento hacia el rojo lo cual se puede asociar a una disminución del Van Gap y el cambio de color para que no sea reversible nos sugirió que podría atribuirse un cambio de la coordinación por una reacción de estado sólido que sería una sustitución del bromuro orgánico con el cloruro del marco inorgánico como ya lo había reportado Sorizó entonces una forma para identificar que efectivamente se trataba de una reacción de estado sólido fue analizar la parte orgánica por lo cual hicimos unos análisis cutoff para identificar los cationes donde determinamos la presencia de vea y sea en la perobsquita que había sido tratada térmicamente y esto concuerda con el intercambio de aluros que hemos propuesto donde se favorece la formación de un enlace covalente carbono aluro más estable para los motivos orgánicos desplazando simultáneamente los bromuros a las capas inorgánicas para generar un nuevo material con una fórmula general BA2-X CAX cobre cloro4-X bromoX entonces la siguiente pregunta es hasta donde se lleva a cabo esta reacción entonces lo que hicimos fue sintetizar la perobsquita BA cobre cloro4 y aplicarle 393 kelvins de temperatura a diferentes tiempos después de esto nosotros digerimos las muestras para eliminar el cobre y determinarlos por resonancia magnética nuclear de protón para obtener la siguiente gráfica esta gráfica es interesante debido a que la primera parte presenta un mecanismo característico para una SN2 en 240 minutos se presenta un cambio abrupto donde finaliza específicamente la reacción y este cambio de cinética lo asociamos al efecto trans que se atribuye por la presencia del guión cobre cloro2 bromo2 debido a que el cloro a ser más electronegativo que el bromo podría hacer que el enlace trans cobre bromo fuera más lábil y la reacción más rápida entonces para concluir esta parte determinamos por resonancia magnética nuclear la composición final que fue de BA 1.1 CA 0.9 cobre cloro 3.1 bromo 0.9 para la parte orgánica y para la parte inorgánica sintetizamos la perobsquita de CA con diferentes proporciones clorobromo y extrapolamos el bandgap con esa composición para determinar la fórmula de CA 1 BA1 cobre cloro3 bromo y es importante resaltar que por dos diferentes métodos llegamos a la misma fórmula obtenida y bueno para comprender un poco más el destino del bromuro que pasa a la capa inorgánica analizamos los parámetros de red de la celda unidad en los materiales antes y después del tratamiento térmico donde BA2 cobre cloro4 muestra una disminución del eje A que es el perpendicular a las capas inorgánicas y un aumento en el eje B que es el paralelo a estas capas y basándonos en ello podemos confirmar que los átomos de bromo se colocan preferencialmente en las posiciones ecuatoriales de los átomos de cobre finalmente con nuestros resultados y basándonos en el modelo propuesto anteriormente por SORISCO podemos proponer un mecanismo para el intercambio de aluros el primer paso es el intercambio que ocurre entre la capa orgánica e inorgánica para la formación de CEA y luego la recombinación de este bromuro en la parte inorgánica creemos que el intercambio de aluro es impulsado por la formación de un enlace carbono-aluro más fuerte bueno para concluir demostramos que es posible modificar la naturaleza del comportamiento termocrómico reversible e irreversible en las perovskitas de cobre en particular la transformación irreversible puede explicarse por una reacción en estado sólido donde se favorece el intercambio de aluros de la capa orgánica con la capa inorgánica modificando sus propiedades órticas es importante destacar que nuestro trabajo muestra un nuevo enfoque para la modulación del termocromismo en las perovskitas de aluro y la capacidad de controlar el cambio de color según el ligando orgánico y el tiempo de exposición que hace que estos materiales sean atractivos y potenciales para el uso en sensores termocrómicos irreversibles actualmente este trabajo se encuentra aceptado en Advanced Optical Materials que próximamente lo van a poder consultar en este hoy bueno no me queda más que agradecer al doctor Braulio Rodríguez Molina y al doctor Arturo Jiménez que nos han apoyado en este proyecto además de los financiamientos PAPIT CONACYT y a la beca que me ha otorgado el CONACYT para mis estudios de posgrado y también agradecemos el apoyo a los técnicos del Instituto de Materiales y al Instituto de Química y a ustedes por su atención bueno si hay preguntas cedo la palabra para que sean respondidas perdón tengo una pregunta hola doctor sí buenos días buenos días un saludo a todos en su presentación cuando habló de las estructuras correspondientes a los diferentes tratamientos térmicos creo que fue la la transparencia o la imagen 7 o por ahí así habló que hay una reversibilidad en un caso en CA y en BA no hay reversibilidad podríamos ver esa imagen por favor con mucho gusto está por qué minutos más para referencia a carambolas este bueno continuaré porque si no vamos a perder el tiempo mi pregunta es hay una en el primer caso en reversibilidad se observa en los difractogramas que hay un corrimiento es un poco antes hay un corrimiento en los picos de la estructura sin embargo es un poco en esa observamos en el primer caso en CEA que hay reversibilidad y la estructura se ve en unos corrimientos de picos sin embargo en el caso en el segundo caso en BA no hay se observa la irreversibilidad y habló de una transformación de fase en cuanto a los difractogramas mi pregunta concreta cuál es la nueva fase que se adquiere y qué relación hay con la fase original bueno sí en los picos por ejemplo que se ve como más o menos como en 29 grados si se ve como cambia pero cada uno de esos picos está asociado a un plano característico aunque nosotros no estudiamos la nueva fase intuimos que es por la incorporación del bromo en las capas inorgánicas entonces cuando nosotros no tenemos ese intercambio de aluros podemos ver que se regresa totalmente bueno en el caso de sea al caso original aunque nosotros no estudiamos más específicamente esa fase solamente podemos determinar de acuerdo a los diferentes planos y por un análisis cristalográfico con las celdas que ya bueno los materiales que ya han estado reportados que se acomodaban en la en el bromo en la posición ecuatorial sí porque ya respondió parcialmente mi pregunta porque efectivamente era a qué se debía ese cambio en estructura cuáles eran las nuevas dimensiones y por qué estaba ocurriendo pero usted dice que es debido a una incorporación parcial de bromo sí de acuerdo bueno aquí no presento los difractogramas de manera completa pero en realidad casi no pudimos determinar la posición del plano característico bueno el plano que corresponde que correspondería al eje C por eso no lo presento pero los que sí estaban muy seguros eran A y B que son los que analizamos para ver la posición en las capas inorgánicas muy bien muchas gracias de nada usted hay más preguntas en el chat sin embargo serán contestadas de forma ya escrita debido a que debimos continuar con el programa agradecemos mucho su participación y continuamos con el programa bueno gracias muchas vamos a cambiar un poco nuestro chip en inglés porque ahora vamos a tener una presentación de uno de mi personal favorito investigadores profesor Peter Dobson que es que el conferencia de la conferencia de nanotecnología con excursiones into optoelectronics sensores y quantum tecnología antes de decir anything else quiero decir un poco sobre su background si vamos a get el background perfecto so Peter has a broad career converging a wide range of disciplines from physics and chemistry to material science and engineering he has also worked in the industry Phillips as well as academia in the Imperial College and University of Oxford and was responsible for creating and building the Bedrock Science Park from Oxford University He has published over 190 papers and 32 patents in 1999 he spun off Oxford Biosensors LTD that made a handheld device based on enzyme functionalized microelectrode arrays His latest company Oxford Nanosystems was formed in 2012 He is currently on the advisory board of several companies involved in nanomaterials health and energy He was in 2009 to 2014 the strategic advisor on nanotechnology to the research councils in the UK and sits on several EPSRC panels and committees Peter currently sits on the EPSRC strategic advisory board on quantum technology He was awarded the OBE in 2014 in recognition of his contributions to science and engineering He is a visiting professor at King College London and GCL Pitcher Deliveries courses at graduate level in the areas of biosensors nanotechnology innovation entrepreneurship and related topics and advices on innovation so professor to professor dobson it's a real pleasure to have you here with you I will say no further and I will just give you the whole space we are keen to hear about you so please go ahead and share your files thank thank you very much for that very kind introduction I've just been told I can't share my screen while other participants are sharing oh so can we stop sharing so Peter will be able to to share please still not letting me through ah okay we already stopped perfect okay can you can you see this now yeah we can see it excellent well thank you very much indeed Brandon for inviting me to the conference I'm very excited to be here virtually with you and first I'd like to express my sincere sorrow and sympathy for all of those affected by that terrible accident recently in Mexico which hit the headlines in our own news here in Britain and we send our sympathy for that bad accident with the subway collapsing and I'm going to tell you a little bit about my life I was given the brief of just talk about how you got to where you were today that was the brief I was given so I'm going to go into slideshow mode and really go through the lecture will cover innovation and start with a description of what I understand by innovation then I'm going to go through my career I've not done this before but I'm going to start with thermionic valves and serve the science go through epitaxial growth and reflection electron diffraction and then we move on to things I'm more recently doing quantum dots and nanoparticles creation of a science park describing two of the companies that were there as a result of my efforts in the early days tell you about some of the latest projects and spinoffs and if I've still got time at the end I will tell you a little bit about where I see the future of nanotechnology going but let's leave that blue bit at the bottom as only possible today where did I start well I became an apprentice when I left school and I joined the telecommunications industry and I was rather lucky because I was hosted into an area where I was involved in the first ground satellite communication with the US via Telstar I was actually in the control room on those first two days when we transmitted via Telstar across the Atlantic while I was an apprentice I was sent to do physics at Southampton University and I did my first degree and then I was supposed to go back and work on a cable ship but I decided I'd rather do a PhD and my sponsors allowed me to do that and they were very generous they let me do a PhD and then when I got the job at Imperial College they actually funded my first research students so I owe a huge debt of gratitude to what is now called British Telecom I stayed at Imperial for 16 years but I actually pioneered a new system there of allowing people to be seconded into industry and I joined Philips eventually after my secondment and really switched from being a physicist to an engineer I taught and researched engineering science at Oxford after four or five years in Philips because Philips was going through one of those upheavles that large companies do from time to time and I decided to get out before I was pushed in a direction I didn't want to move I did a lot of research in Oxford but it ended up with me really getting heavily involved in spinning off and this led to me being appointed director of the science park and I really became a technologist all through this latter period I advised the research councils in the United Kingdom on nanotechnology healthcare and now quantum technology I formed another company a few years ago Oxford Nanosystems and there are two or three actually in the offing at the moment which will probably get set up by me and people say well would you do this again and I would say yes I think my ambition when I was an apprentice was to become a surfer but I realised that as I was getting older even back then my surfing ability was tapering off so I decided to become an academic that's what I tell people first I'd like to just talk about innovation and really emphasise that it is different from invention many people confuse these two things but it's very different innovation is what happens when you invent something you create intellectual property you file patents but those patents are not worth anything until you convert all of it into a business or a product and that's what really innovation is all about it's converting the invention into a business or product and it's still not really well understood I think if we turn the clock back to when I worked in Philips in the 1980s we really did understand in those days how to invent and turn those inventions into products very quickly it's something we've got to relearn there are quite lengthy timescales in all of this business of invention and innovation and there's also some things you have to put in place if you're based in a university you need to have a very good method of technology transfer so you need some professionals manning a technology transfer office to help you spin that idea off into industry I pioneered a science park in Oxford to do it and I still believe that's the right way to go every university I feel should have a science park associated with the university there are things called knowledge transfer networks which we pioneered in Britain to interface between business and industry and I think it's very important for government and because this was written for a UK audience originally EU funding to help with that translational research and development the place which really has got it worked out I believe is Germany with its technology innovation centres which are known as the Fraunhofer centres they have really filled this gap between academia and industry and anyone wanting to copy the ideas that we've tried in Europe would be well advised to look at what Germany did with its Fraunhofer institutes this is an example of how long it takes to get from an invention to a full-blown business so we've got everything here from Teflon Velcro lithium-ion batteries and some more esoteric things even gallium arsenide technology which is up there took nearly 20 years to go from the beginning of that arrow to the end when we were actually selling devices based on gallium arsenide it takes a lot more time than people realise to go along that innovation pathway and this is something that the politicians and I think the majority of the public don't realise so it's something we keep having to remind people about this is the sort of way that innovation timescales go the this was all based originally on the Challenger disaster and it led NASA to come up with an idea for having a scale on which you could judge whether something was technically ready to be launched or put on the market and we use this nowadays research councils all over the world not just in the UK but everywhere tend to fund only TRL technology readiness level one and two we had an organisation in the UK it's renamed now Innovate UK which did TRL 3-5 and Horizon 2020 in Europe was going to support TRL 5-8 but it didn't quite work out and I've still not figured out why it's a great pity because it's at that mid TRL level where everything starts to get really expensive and can go wrong so much of what follows is going to represent some of the things that have gone on in rising up that TRL scale this is my beginning and the picture in this slide a picture on the right hand side of a triode valve represents around about 20 years of development of that little glass encapsulated vacuum device these were the things that we used before transistors and my first research was done on these things they used very low work function materials for the cathode which emitted the electrons and we wanted to keep the temperature as low as possible to reduce power consumption and also to reduce the temperature of the outside glass envelope and stop degassing which spoiled the vacuum the vacuums inside these little tubes is what we regard as ultra high vacuum today in fact it's probably better than a lot of the ultra high vacuum systems which I'll describe in a moment so I started my career as an apprentice when I wasn't down at the satellite station I was in the research labs in what was then called the general post office trying to invent new cathodes and it was exciting stuff but we could already see transistors coming on and I was lucky because during my apprenticeship I saw the first all-transistor telephone exchange built so during my period of 65 to 68 I was released from my apprenticeship and I was doing surface science and really the little diagram here shows the kinds of things I was doing at first I was working with ultra-high vacuum pressures of below 10 to minus 10 millibars built by myself in glass in those days but later on we used metal systems and I was looking at this variation in energy between the filled electron states and the vacuum in other words the work function was the be-all and end-all of everything we did and I was fortunate because I was starting to build the first low-energy electron diffraction and high-energy electron diffraction systems so that I could correlate the work function these electronic states with the structure of the material which I established from my diffraction experiments these experiments were really tedious looking back on it each experiment would last around a month to get the high enough vacuum and you really had to plan ahead and be prepared for a disaster like a sudden loss of vacuum so it was frustrating on the one hand but really exciting on the other because studying reflection high energy electron diffraction led me to really change my career in a direction which is really kept up to the present day I was lucky enough to start working in these all metal vacuum systems one of which is shown here it's a it's a molecular beam epitaxy chamber and the diagram on the right hand side shows that you've got a high energy electron gun sending a beam of electrons at grazing instants and you've got the fusion cells which are sending beams of gallium arsenic aluminium maybe antimony and later on nitrogen atoms at the surface we were able to study the growth of gallium arsenide as we were depositing it and we could we could do this with exquisite accuracy this shows some diffraction patterns I won't bore you with the interpretation of these but as soon as you start growing you see all of those little streaks and spots changing and I noticed they changed in a periodic way so that that trace in the middle shows the oscillations of the specular electron beam in that diffraction pattern as the film is growing and the schematic diagram on the right hand side shows what's going on during one cycle there we are going from a smooth surface to fractional bits of layer on the surface which causes a reduction of the intensity and then as the gaps fill up we get a complete surface again we reach a peak so we were able to actually monitor the growth of gallium arsenide and all the other semiconductors we grew by sub-monolayer accuracy we could stop halfway so we had an incomplete layer and this really revolutionized everything we were doing to grow quantum well lasers for the industry these were all aimed at the lasers that we have every day now in our CD and DVD players that was the end objective and we got there much quicker than we originally thought we were while I was doing that I was also playing around with looking at why things fail and because I had access to x-ray photoemission spectroscopy often attached to one of those growth systems I looked at a problem which has been going around for many many years it was why do tracks in integrated circuits fail well we knew it was probably electromigration but what we hadn't really appreciated was that the metallizations if you use aluminium for example made it much worse because aluminium actually interacts with silica which is on the surface of the silicon as a passivating layer and you get this reaction which is really the thermite process and people said well that only occurs at high temperature but we prove from doing x-ray photoemission spectroscopy that it actually happens at room temperature and over a period of months the slightly warm track of an integrated circuit with aluminium tracking on it can start eating away at itself by reacting with the underlying silica and we were able to show in those XPS experiments that we were forming free silicon we were actually we were actually reducing silica with the aluminium so bringing these new tools of diffraction photoemission spectroscopy we could really transform a lot of electronics work all of this led me to think we can grow two dimensional quantum well layers very well and the reason for doing this at the time was to go from the bulk like density of states shown on the left hand side there to a step like density of states that resulted in much stronger luminescence emission that's why we made lasers out of quantum wells if we could grow quantum wires we could get an even bigger enhancement of those densities of states but if we grew quantum dots that became almost like a delta function density of states we went from being a solid material into virtually a molecule and that made a huge difference to everything so I said to the guys growing the semiconductors could we grow a semiconductor in which we have quantum dots well doing it by molecular beam epitaxy turned out to be a little bit difficult and we had to rethink this and that's really one of the things that led me to leave Phillips because I started dabbling we call them Friday afternoon experiments I was allowed to do some colloid chemistry instead of molecular beam epitaxy and I found that I could grow semiconductors as little quantum dots where all three dimensions have been reduced and this really changed my life I have to say so this is the simple band diagrams of what happens when we grow a quantum dot whether it's a cube or a sphere doesn't matter very much but this is what goes on a large one gives you new energy levels and the energy gap but when we shrink that particle to smaller the difference between the electron and whole states becomes bigger but you also get a leakage of the wave function into the surroundings so this meant that we had to put something on the surface of those those quantum dots that we were growing to stop the wave function leaking outside of the particle this turned out to be the secret of getting really high luminescence efficiency for quantum dots so when you buy a television set today which has got quantum dot illumination they have done something to the quantum dot to make it very very luminescent this is the sort of demos that we had I've lost the picture that I made for British Telecom at the time but this is a close approximation to it this is showing the emission of cadmium selenide particles in different sizes so you can go all the way from two nanometers up to five nanometers and change the color from green through yellow to orange to red just by tuning the size it's the same compound but you're size tuning the emission and we realize this has got terrific potential at an early stage and we thought somebody's going to use this one day so this is sort of dating us at around about the 1990s period at the time we were starting to look at all sorts of ways of making these quantum dots and I have to mention this one because it's such a wacky idea we had the idea one morning and by the evening we had tried it out and this was really quite an ambitious experiment we took an old desiccator which is shown in the middle there as a desiccator lid and in the rubber bung on the top of the lid we put a hypodermic syringe needle connected it up to a hypodermic syringe which we charged up with some gallium nitrate and and then we backfilled the desiccator with nitrogen and we added some arsene to it from number one there on the diagram and the gallium nitrate in the very fine particles which we sprayed into the into the bell jar they reacted and formed gallium nitride a gallium arsenide and the nitric acid was just pumped away with the nitrogen gas the way of making the very fine aerosol of gallium nitrate was to use electrostatic spraying so the we put a high voltage on that little needle in the rubber gun about seven kilovolts and it worked incredibly well and within a week we'd made gallium arsenide we'd made two six semiconductors we'd made lead sulfide we'd even made metals and it's only in the last few years we've understood why the metals formed in that way why didn't we carry on with this well the quantum dots were not as active as the ones we made by polyglots so this was a bit of a downer for us and we because we we'd stumbled on this electro spraying and we couldn't really justify spending any more time and money on it but it's just one of those things that I show you because it has led to a lot of other things we now electro spray polymers and all sorts of things they've even been used by a local company near Oxford for making a very high-tech very efficient virus capturing filters so little things like this which you can do in a university on the side without spending very much money I think this experiment cost about hundred pounds to make so you can do stuff quickly and simply if you've got some really capable of people around like I had at the time now at the time I was also setting up two companies which I'll describe next I thought I'd put in the picture of the science park as it existed in 2013 first to say what resulted from the next little group of slides because I was setting up companies and helping other people do so we realised we needed a site at which to cite these people and get everything happening so I got the job in 2002 of building the site it already had some old buildings on it the building I occupied as my headquarters was a 400 year old farmhouse and we had to make that safe before I got into it but we very quickly built this up and by 2013 we had 23 companies on the site over 300 scientists and we had two departments based there we had some really quite great companies there the two I started the first two Oxford Biosensors and Oxonica Oxford Gene Technology which was founded by the very famous professor Edwin Southern was based up there Oxford Nanopore which is in the news today with its very rapid portable DNA sensing facility which is being used to look at variants of COVID-19 and we also had Oxford Photovoltaics there so many companies have started there and moved on to bigger and better things there's one I'm involved with at the moment called Adaptix which is doing three-dimensional x-ray tomography there and that will soon outrow this site and have to move elsewhere by today it's expanded a little bit more from that picture shows and there are over 500 scientists on site and I understand that two of the major groups in engineering are going to move up to there shortly I'd like to tell you a little bit now about Oxonica and the way it developed we had found out that quantum dots and things for displays at the time were not a great idea it was too risky and early for people to start building displays out of quantum dots even though we were able to make them and we nearly went bankrupt because of this we were supplying material to some very famous companies of the likes of Sony and Motorola but they just couldn't find a way of processing them into the screens that they required and we had a stroke of luck we found two products that people wanted and needed and would pay us money for very quickly one of them was titanium dioxide for a sunscreen to give protection against ultraviolet and free radical damage and we made these and there's a picture of some of our nanoparticles in the top left hand picture there these things did not scatter light very much so when you put them on the skin it looked transparent and yet it was blocking ultraviolet light the other thing which we hadn't realized at first that we'd managed to do was because we had doped the titanium dioxide to make it into a p-type semiconductor it didn't allow free radicals to form it also mopped up any free radicals which were there as a result of sunlight so this was a really valuable finding and the English chemists called Boots snapped this up straight away and it was on the shelves within two and a half years so much faster innovation than I could have dreamt of the other one also got into the market very rapidly we were tasked with trying to get rid of diesel smoke from the old-fashioned diesel engines and we found that if we added a very small amount of cerium oxide into the diesel fuel we could reduce the smoke in fact we could eliminate the smoke that wasn't actually what sold it to the customer the customer liked it because it gave them a fuel efficiency improvement of between 5 and 15 percent the old diesels that were on the market in 2002 got an improvement of bigger than 10 percent when we added cerium oxide because it improved the bang when it compressed the modern diesel which has got lots of electronic control on the fuel injector still has about 3 to 5 percent improvement in fuel efficiency so we've had a very good innings for both of these products and this shows a snapshot of the situation in 2007 when actually within the company things went wrong we had developed two products which were selling very well and for some reason the CEO at the time thought that biodiagnostics was the way forward in the future and he channeled all of the effort into biodiagnostics without a clear idea of what he was doing and the shareholders eventually revolted against this because we weren't selling anything new in biodiagnostics and the whole company downsized it was one of those tragic situations where the two things that had gone through and were successful one spun off as a separate company and the other just subcontracted all of the work outside of the company so they kept going and earning revenue for me and other shareholders but the workforce as a whole collapsed and vanished essentially so this is showing the pictures of the two products I won't dwell on these so we had them into boots in the in the chemist selling their once only for kids and it's still on sale I'm happy to say and then stagecoach the dust company were buying it until last year when they stopped so what did all this teach me well it taught me one or two really sharp lessons you've got to get early revenue generation for a start-up company if you want to keep investors happy you've also got to make sure that the needs of the customers are met and your idea is going to deliver and we learned that in the early days trying to sell quantum dots they weren't delivering so they weren't they weren't going to continue buying them you've got to remember the scale-up issue once we realized that we had sunscreens and fuel additives we had to go from making a kilogram at a time to making up to a ton at a time and that is a really tricky thing to arrange so we had to form relationships with other companies we have also had to keep up our technical capability we were losing one or two very good technical people because the ceo at the time did not value them enough but most importantly was to keep the pipeline of activity flowing because there are always other market routes coming along and if something gets bogged down in the middle of that stage gate you've got to have something coming up behind which will deliver and satisfy some customers so what it all taught me was be a solution provider this is the other company which was almost running in parallel I was torn between lots of different directions at the time this was a company which ran for the period 2000 to 2009 we based it on electrochemical sensing using enzymes coupled to microelectrodes enzymes provided the selectivity the microelectrodes gave us a very fast response time and simplified interpretation we tried to license this to the big biodiagnostics companies but they said at the time this is a little bit of a step further than we've ever gone before we want you to prove it before we buy it so we set out to do it using silicon based structures initially then we switched to ink on plastic and that reduced our cost of manufacture by over 500 times in fact it was more than that at first we were given a terrifically tough target eventually by the American FDA to get approval for our devices and this is something which we had not realized was going to be a barrier but it was a barrier in the end we were given the target of 3% coefficient of variance and 5% accuracy for four different analytes for cardiac risk and we had to go into microfluidics to make this happen and that burned up time and money and it really got the investor very very shaky he didn't like it but this was the reason for doing it if you go to see your doctor and you need to have some blood taken for an analysis of a medical condition at the moment you go through all this rigmarole around the outside you prepare the request you collect the blood sample transport it to a laboratory you've got paperwork to fill in you get it analyzed reviewed by experts then it is sent back by various routes back to the doctor about 12 different steps this can take two weeks there can be errors along the way you might even get mix-up samples it's not a great idea to do it this way but it's done this way all over the world so what if you could do the whole thing at that patient doctor stage right at the beginning that's the reason we want to do this kind of thing so we set about designing test structures to see if we could do it this is some pictures of our very early prototypes test structures not actual samples at this stage and I won't go into all the details but we needed to find out what optimum size of micro electrode we were going to make and this is a schematic which shows that test pad that we had in the previous slide and we had electrodes which range from a millimeter diameter the big one on the left of this right down to point to a one micron at the very smallest and the cyclic voltammograms for looking at glucose in blood this was a test we did for glucose is shown here and it told us that the optimum size was where we had a sufficient current to measure where we had a nice simple diagram was this one here in the second from the left at the bottom a nice sigmoidal shape and it taught us that we only needed to go down to dimensions so about three to five microns we didn't need to go down to the very small ones and this idea kept with us and we then said to ourselves how do we make these well it turned out to be quite easy in the end and I'll complete the story in a minute so we we raised money got a team of five we gave some contracts to the two departments of chemistry and engineering we got a third party in to make the instrumentation we played around with silicon technology then we went into ink on plastic that got us out of the clean room it was amazing so the suddenly the cost of making these things went right down and we then reassessed our entire business model and this was the device we made right at the beginning it's a bit clunky it's the size of a mobile telephone it's got lots of buttons on it and it was a bit fiddly to use but nevertheless this really raised a lot of interest and it enabled us to raise quite a lot of money for the next few years we got right around the problem of printing electrodes by using the thickness of ink so on this diagram it doesn't show up very clearly but the black lines here the black ones are ink printed on plastic and we just simply punched a hole through so the electrode was defined by that little thickness of ink on the ring around that hole and this we patented it clearly there's the patent number for it there at the bottom of the picture this enabled us to completely transform our production life and we were then starting to think of different platforms the electrodes were now all printed on plastic there was a micro fluidic which introduced the blood into the different marker stations on that they were plugged into the devices which looked a little bit like that we had a consumer device also we built for an American company and we were all set to go with a product launch in 2008 and we had at the time quite clear ideas for the way we would monitor cholesterol low density and high density lipoproteins and triglycerides all those four device markers could be looked at and we had a marketing plan all set up as well but tragedy the company folded because the investor lost patience with us we'd spent by then between 30 and 40 million dollars and we were still arguing with the American FDA over our performance we actually met the performance of the FDA the very week that the investor pulled out so it was one of those frustrating tragic periods where we had a factory one minute with 60 people in it and then a month later the whole thing was up for sale it was it was one of those things which as a as an entrepreneur or an inventor you have to get used to we solved a lot of problems along the line in basic science and technology we filed a lot of patents they were sold off at the end of the bargain basement price but you know it's it's just one of those things when things go wrong at that stage they go wrong badly this is I hope a happier story this is something that's going on at the moment this is three of my original team who are trying to make heat exchangers for anything from refrigerators to heat pumps to advance the semiconductor chip cooling work better we found that and they're holding some big industrial heat exchangers but the surface that we put on the inside of those and we can retrocoat it so you don't have to change the design of the heat exchanger you can put these coatings of copper or nickel which have got a needle structure this shows a dense packing of needles and those needles act as the nucleation points for boiling and forming bubbles in the refrigerant liquid and you've got a massive improvement in heat exchange this shows an early one where the average enhancement over a normal polished steel or aluminium or copper surface was over three times since then we've exceeded that we've got it for five times the challenge now is to fit these into a heat exchanger which is not going to involve any modification to that heat exchanger from its present design and we're able to do that we're looking at chiller cabinets in supermarkets we're looking at large heat exchangers in heat pumps and heat engines generally the problem we're beginning to find is that we do need to change not the geometry of the heat exchanger so much as the operating conditions and we're finding a reluctance on the part of the systems engineer to do that but this is the kind of thing you have to put up with when you're developing a completely new concept you have to talk to people and cajole them into changing the way they operate their system here's a company which also didn't have a very happy ending but I think is going to change in the next year or two Bikanta was a company set up by one of my students she went back to the NIH in America and she had been working on magnetic nanoparticles for doing diagnostics especially with luminescence and MRI she switched to looking at diamond particles and she was very keen on replacing quantum dots and dyes with nanodiamonds to label cancer cells the beauty of these things is that you can modulate a magnetic field around the animal or thing that's got the nanodiamonds in and then detect the fluorescence with a frequency locked in camera and if you do that all the background fluorescence from all the biological substances vanishes and you just see where the nanodiamonds are so signals noise improvements can be more than a thousand times over a quantum dot based system and this looked good and we got money we started off and it was going quite well but what we probably failed on was to complete the package of instrumentation with the customers we were just happy to sell them our nanodiamonds and our consultancy services and I think what the customer wanted was a complete package that they could just turn the key and get the result we we failed to realize that if we spotted it a little bit earlier we could have raised another four or five million and offered that but we we failed in that respect I kept up with the idea and I'd already tried to transfer some of the nanodiamond work to my colleagues at UCL in London and then we we had the idea and this was a full year and a half before the covid pandemic we thought can we improve the contrast on lateral flow strips for virus detection we've been working with HIV and Ebola virus in Africa and we found that the conventional lateral flow strips which use gold nanoparticles were quite hard to see the line that that comes up on the lateral flow assay for various reasons and we thought well let's replace the nanodiamonds the nano gold with nanodiamonds and this shows what we we eventually did so we built a lateral flow assay strip and all we really did was take away the gold labels and replace them with nanodiamonds with nitrogen vacancy centers we use a really clever trick for modulating the magnetic field with a strip line microwave strip line underneath the lateral flow assay and then doing everything at very high frequency actually that's not necessary you could do it at low frequency but we chose this because we thought we could get even bigger enhancement of signal and we did the enhancement of the signal over a conventional gold type assay is more than a hundred thousand times and this led us to a massive delay in getting our paper accepted in nature I don't think I've ever known so many letters to and fro between our group and the editors to get this through the system and we have an enormous supplementary information in association with his paper but it also gave us time to make sure we were covering every aspect of this by patenting which we have done so we're now at the really interesting stage of trying to commercialize this we're probably too late to do it for covid-19 but we're certainly going to look at making this into a general very sensitive assay for viruses in general so at that point I've used my time almost exactly on my predicted time so thank you for your attention I've got a few more slides which I am prepared to show but that's really the story I wanted to give you today I'm continuing to work beyond the normal permitted range I don't work for Oxford University anymore I've been working for all sorts of places as you've heard in the introduction even Warwick manufacturing group and automotive activities I've been there as well the work I do today is mentoring people telling them not to make the mistakes I made in spinning off do a lot of consulting postgraduate courses and I sit on the national committees especially for quantum and other emerging technologies and I'm I'm still doing quite a bit of research my own obviously I need a chemistry lab to do some of it so I have to piggyback on the labs of some of my colleagues but I'm still active at home with a laboratory playing around with electrical impedance and electromagnetic ideas so I'm not retired by any means and I'm really happy to get involved in any projects so at that point I will ask the organizer if he wants me to just race through the next six slides or shall we stop there thank you so much much from Professor Dawson it was a real kind presentation so let's check if there is any question and if there is a few questions maybe we can just continue with them and if there is a few or no question at all we may continue with your slides so is there's anyone here that might have any kind of question please unmute yourself or please write it on the chat and well I also have like a very small question before anything else it will be very cool if you can actually answer it this is like the golden question I think for a lot of people that wants to translate their technology from academic to to the industry how can you actually find a few is shareholders I know it's like a very extensive question and maybe it's a little bit complicated but can you more or less try to guide us a little bit with that because I think it's like the golden question right how can you get the budget I wish I knew it's it's actually harder at the moment to raise money than it was 20 years ago I'm serious about that it's it's become very difficult I think it's largely because of expectations of investors people are backing companies that produce software and not backing companies that produce hardware because they know that the risks are much higher if you're making stuff if you're writing code for apps or for artificial intelligence type applications they're prepared to take a punt and also the period of time to see some money coming back in is much shorter in the case of software than it is with hardware so with that out of the way the next thing is to really build a network of contacts if you're in a university or an institution where there's a tech transfer office to help make sure that you keep daily pestering them and talking to them but in addition to that try to set up networks of like-minded people I'm seeing this happening now in Oxford with students who have realized that the even with a good tech transfer office like we've got those people are not reaching out to the target customers as well as they could be and we're having students who are setting up really exciting networks of entrepreneurs bringing people in to events in the weekend or the evening to to just spread the word to spread what they're doing and what what this will do to help society or help a rich individual get richer and it's that kind of thing which I think is what we've all got to do now and one of my students has has just told me yesterday that he's managed to get a small grant from Y Combinator out in California and I know there's some folk from Mexico who've used that route before Y Combinator is a great term setup to help you in that first early stage reach out to investors for sums of the order of one two three million dollars and my students already managed to do that he's got out and he's got promise of 1.5 million already so that kind of thing is still possible and I would urge you to do that but start with building your local network and then start looking for some of these international possibilities okay perfect so if there is any other question please just unmute yourself and also if you're a little bit shy or you can just write it in Spanish and then we'll try to translate it hello Brendan how are you hey hi uh actually I have a question I don't know if I have time can I ask quickly yeah yeah of course okay thanks okay so Dr. Peter thanks a lot for your very nice presentation it was really illustrative and motivating I think for many people around in this symposium right now uh I am a deep working as an assistant professor in UNAM and my doubt is for example in my personal group we are working with optical biosensors so is there any possibility that in near future we can contact directly for example with you or some experienced person in this field for example to start some collaboration work or something yeah what could be the easiest way to do so thank you yeah no well you see my email address on this slide okay yeah feel free to contact me I don't mind you doing that at all uh with optical biosensors I I give um as Brandon knows I give a full course on this and uh I've recently been doing a lot more the big problem with optical biosensors is they use some they use really quite beautiful physics sometimes but you've got to be aware of the increased cost most optical biosensors cost a lot more to make than the electrical ones so you've got to be very selective and there are certain kinds of optical biosensor for which there's no competition from a cheaper electrical equivalent provided you you've done the homework on that it's okay and you know there are there are ways now of really searching for that niche application where the optical technique is the only one which will give the answers but I can help you on that I won't charge anything I just do all this stuff out of interest okay perfect yeah I'll keep in mind and thank you for a very nice observation in that case I'll email you and let's be in contact thank you thanks a lot thank you perfect I'm glad that this kind of collaborations can Jill so is there we have like five more minutes so is there is maybe any other question okay I can make another question by the way um I'm just a little bit curious about actually what you have mentioned right now about optical biosensors and also uh the technology that you show about nano diamonds lateral flow essays I'm like slightly concerned just by only one fact like as far as my concern is about lateral flow essays it's like a point of care extremely simple technology that you can actually just interpretate sometimes as okay a red line or no line at all right something that works pretty great for it for a lot of um uh diagnostic purposes like for example for people for woman that wants to know if they're pregnant or not or even just to detect okay so far maybe I will be infected with that kind of but nonetheless like trying just to make like an extremely fancy and as you said like a very beautiful physics optical biosensor and with nano diamonds I understand that you can actually have an incredible yield of even 100 000 more time sensitivity for some viruses but that wouldn't be like maybe going a little bit further from the lateral flow essay concept about an extremely simple technology that will not require any equipment at all like maybe we're not only getting like a little bit overpowered about the technology and very impressive about the sensitivity but like going very far from their main perspective of why lateral flow essays are actually uh very beautiful technology and very democratic technology yeah I think it's a very good question I think we were driven largely by well two things one was the our enhanced sensor was originally intended for being used in um africa so that we could telemeter the data by mobile phone um as you're probably aware in africa then they haven't got um well-developed phone system but they do have very widespread use of satellite phones so we were going to telemeter the image of the strip by a mobile phone in fact we still do that then we realized that there was also a possibility that um people could fake the test so we wanted to be able to integrate the lateral flow assay into a unit which coupled to a mobile phone camera could not only project the image but could also as it were verify to some extent verify the test was genuine then covid19 came along and uh we we've got a huge amount of problems with that with uh false negatives false positives on lateral flow assays and there's two approaches to that one is you can boost the sensitivity and even maybe make it quantitative so you can determine viral load by a lateral flow assay that's one possibility but the other thing is to uh remove some of the um errors that are with the current strips so i agree with you that the lfa the lateral flow assay started off as a nice simple almost traffic light system and we're still living with that it's such a great test i mean the the test for um covid19 shouldn't be a few dollars with a lateral flow assay but we're being asked all the time can you quantify that a little bit better than just strip or no strip and i think that's what the driver is for what we're trying to do in our ucl experiment we're trying to add value to a lateral flow assay but i agree with you you're making it complicated um and that's one of the things i don't want to do um the lateral flow assay reader that will clip onto the mobile phone we're we're aiming for a target price of um about 150 for that i'd like to get it even lower um so yeah we've got a bit of a dilemma there again you know with optical versus a really basic device okay thank you so much for that answer so first i really want to be very grateful on behalf of everyone here or almost everyone here for your kind words at the uh and before starting with the presentation it was very kind and we really appreciate it we can see that not only here in zoom but also in facebook and youtube where they're like first meeting there also this um conference they're like also sending you a few readings from colombia apparently from youtube that's nice so we really thank you about for this presentation it was extremely interesting it's always a pleasure about hearing about you and we really want to say thank you for all of this thank you thank you very much it was a real pleasure brothers of dobson okay well thank you um and i hope the rest of your meeting goes very well it's certainly the i i listened to the talk before mine and i was really interested by it you've got a really interesting meeting put together there thank you thanks for those kind words so with this i think we can just continue with the next presentation with the next sentence presentation that is from fabian quetara guadarrama with the title preparation of tetraphenyl porphyrin hydrogels by frontal polymerization study of their photophysical properties please please go ahead with the presentation please i think there is no audio so can we maybe just try to share the video without you please hello my name is fabian and i am presenting my work entitled preparation of tetraphenyl porphyrin hydrogels by frontal polymerization study of their photophysical properties this work was done at the materials research institute at junan in mexico city the project deals with the design of a biocompatible hydrogel which can find applications in photodynamic therapy having good swelling capabilities is of prime importance for this material the proposed copolymer hydrogel contain a porphyrin as chromophore porphyrins have been successfully used in pdt for the ability to form reactive oxygen species as well as for the low toxicity frontal polymerization is used as an efficient alternative to bulk polymerization let me start by explaining the physical phenomenon of fluorescence with the jablonski diagram a chromophore is a molecule that can absorb energy from a photon upon absorption a chromophore will be promoted to a particular excited state and from there it can decay to a lower excited state a process called internal conversion or decay to the ground state emitting a photon of lower energy causing a very rapid light emission called fluorescence an excited chromophore can non-reviatively switch from a single state to a triplet excited state this is known as inter-system crossing from a triple the state the decay to the ground state will result in phosphorescence with longer lifetimes than fluorescence the rivera group has studied porphyrin and pyrene chromophores in fragile type dendritic systems these systems present high threat efficiency porphyrin is an aromatic microcycle which promotes this facile pi to pi star electronic transitions the upv's absorption spectrum of porphyrin presents an intense band called the sorate band characterized by a high molar absorption the sorate band corresponds to the s0 to s2 electronic transition the absorption spectrum shows also four characteristic less intense bands named q bands corresponding to the s0 to s1 electronic transitions the absorption spectra of the frecet type dendritic compounds 2 and 3 show an additional band at 344 nanometers which is characteristic band for the pyrene chromophore this band arises from the s0 to the s2 electronic transition an increase of the molar absorption coefficient of this band was observed according to the number of pyrene units present in the molecules the chromophore used in this work is the acrylate monomer of a meso-substituted tetraphenyl porphyrin this monomer will have on one panel substituent a pendant tetraethylene glycol chain bearing a terminal metracrylate group this will allow for the subsequent polymerization with peg and deg accurate monomers hydrogels will be prepared from a mixture of deg peg and tetraphenyl porphyrin monomers as a result this hydrogel material will have a covalently attached tetraphenyl porphyrin chromophore to the main polymer chain in this material the insolubility of the porphyrin chromophore in water is overcome this design could offer an advantageous control for the localized action of tetraphenyl porphyrin in photodynamic therapy the tetraethylene glycol tetraphenyl porphyrin precursor was synthesized in decent yields following a williamson reaction procedure from previously synthesized tetraphenyl porphyrinol and teg bromide using potassium carbonate and acetone the tetraphenyl porphyrin metacrylate monomer was prepared from the reaction between the tetraphenyl porphyrin teg precursor and metacrylate chloride under oxygen free conditions using triethylamine as based in dry dry dichloromethane the final monomer was obtained in good yields as bright purple solid having the tetraphenyl porphyrin monomer synthesized it was possible to carry out polymerization reaction with the peg and deck accrylate monomers we have used the frontal polymerization procedure to produce our accrylate hydrogels frontal polymerizations offers a green efficient and rapid polymerization procedure the process starts by applying an energy source in form of heat to start the chain reaction with the initiator a self-sustained propagating front will diffuse throughout the monomer mixture and an exothermic polymerization reaction will take place a temperature versus time plot records the temperature of the front with a sensor at a fixed position a characteristic peak is observed when the high temperature front passes the sensor location hydrogels with different mixtures of peg and deck monomers were prepared by frontal polymerization previously prepared aliquot per sulfate aps o was used as initiator since it has been reported that no bubble formation is observed during polymerization the appearance of bubbles can spoil the formation of hydrogels since cracks may appear these hydrogels have no chromophore in their molecular structure deck peg tetraphenyl hydrogels were obtained from mixtures of tetraphenyl porphyrin deck and peg accrylate monomers under frontal polymerization conditions next the frontal polymerization temperature versus time profiles will be presented for the deck peg accrylate it can be seen that the highest propagating front temperature which is around 140 degrees was obtained with pure deck hydrogel the lowest front temperature was observed for the pure peg hydrogel at 80 centigrade degrees it was noted that the propagating front temperature as well as a front velocity increased with augmenting the deck ratio in the monomer mixture now for the tetraphenyl porphyrin acrylate hydrogels with a 1090 deck peg mixture the temperature versus time profiles indicated that the highest propagating front temperature around 140 degrees centigrade was observed for the hydrogel containing the lowest tpp content while the lowest temperature around 110 centigrade degrees was observed for the hydrogel with the highest tetraphenyl porphyrin content it is important to note that in all cases the propagating front velocity remained unchanged next we present the swelling profile of the deck peg accrylate hydrogels it is observed that better swelling profiles were obtained for the hydrogels with higher peg ratios in the monomer mixture compositions characterization of hydrogels by ft ir a comparison between pure deck and peg accrylate hydrogels can present similar ir spectra bands corresponding to ch stretching characteristic carbonyl stretching band any very strong band corresponding to ether stretching were observed the same characteristic bands were observed for the 50 50 50 deck peg hydrogel for the swollen pure peck hydrogel a strong white band corresponding to the o-h stretching of water molecule was observed and the carbonyl band was shifted scanning electron microscopy image of pure peck accrylate hydrogel is presented cavities in the surface were observed which is an important microscopic structural feature that explains the good swelling capabilities presented by the peck containing hydrogels the fluorescence emissions of the tetraphenyl porphyrin hydrogel with 0.05 percent concentration was compared with that of the tetraphenyl porphyrin in thf solution the comparison of both spectra showed that the emission was not altered when the chromophore is covalently attached to the hydrogel matrix finally the frontal polymerization conditions did not damage the chromophore structure conclusions peck and dec acrylate hydrogels containing covalently attached tetraphenyl porphyrin metacrylate were produced by frontal polymerization front velocity and front temperature were both affected by hydrogel composition frontal polymerization is a green convenient and fast method for hydrogel synthesis good swelling capabilities were observed for the hydrogel with higher peck ratio in their compositions same images revealed revealed cavities on the surface which permits water absorption unaltered fluorescence emission was observed for the tetraphenyl porphyrin containing hydrogels our hydrogels will be evaluated as promising photodynamic therapy and drug delivery candidates finally i would like to acknowledge kenesit mexico quebeco scholarship materials research institute from unan dr ernesto rivera dr mirael feldanten and the student chapter of the institute of materials at dunan and thank you all for your attention perfect so thanks for that presentation fabian so if there's any question that they may want to ask you please just unmute yourself you can do it both in english or in spanish so just go ahead and unmute yourself if there is any question there is any question for him that you want to make sure be your husband for fabian oh what 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 ¿Puedo hacer una pregunta muy rápida? Sí, claro, en inglés o en español, como quieras. Bueno, creo que sería mejor hacerlo en inglés, para replicar un poco en un ambiente internacional más internacional. Así que tengo una pregunta muy pequeña. Sé que puede ser un poco obvio para tu hidrogel. Me he oído más o menos con ese tipo de material. ¿Puedo tener algún tipo de resultado? ¿Puedo tener alguna información sobre cómo bien el hidrogel sería para crear un hidrogel para hacer una composición para 3D? ¿Puedo tener algún tipo de resultado de mecánico o resultado de tu composición? No, por el momento no tenemos ningún resultado de la resultado. Esto es lo que vamos a plan a hacer cuando todo esto se termina. Pero sí, esto es importante para caracterizarlo en los propietarios de los hidrogel. Lo que puedo decirles es que estos hidrogeles tienen, cuando cambia la composición, cambia la densidad de hidrogel. So, maybe if we think about ink, for example, for threading or ink 3D printing, these hydrogels are quite a bit stiff still. And so, for that reason, or for that purpose, we would try to explore more about the, from their compositions, right, to change maybe some, the proportion of peg or use a different, I mean, a different monomer. So, but what we have now is, what we have seen is that changing the ratio of peg to deck, we can modulate the hardness of the hydrogen and as well the swelling capabilities. We saw that pure deck was really very hard and stiff hydrogel while having pure peg hydrogel was a very soft material and very efficient for water absorption. But also we have this problem that it was very, very weak. You know, you can, when you, even when you touch it after swelling, it was really sensible. So, you have to, to, to manipulate with very, very good care because otherwise it will be turned apart. So, that's why we, we look for a composition, for a, an optimal composition. And so, we found that, that's why we try 50-50 and this is, this is nice because we, we still have good swelling capabilities and we have a mechanical resistance to this material. But yes, the, the, the answer is we, we still need to, to characterize in that, in that sense, our materials. Okay, it's perfect. Thank you so much, Fabian. It was a real pleasure to answer that question. So, thank you for that answer. Ahora podemos continuar con la siguiente presentación que es en español. Podría, tal, les retirar un poquito. Gracias. La siguiente presentación tiene, es de Manuel Eduardo Martínez Cartagena y tiene por título, Fabricación de electrodos basados en copolímeros conductores conjugados sintetizados vía catálisis biomimétrica orientados a aplicaciones electrofisiológicas. Por favor, reproduzcan el video. Excelente día, amigos que nos acompañan en el simposium anual de estudiantes relacionados a la ciencia e ingeniería de materiales. La plática que les voy a compartir se titula Fabricación de electrodos basados en copolímeros conductores conjugados sintetizados vía catálisis biomimétrica orientados a aplicaciones electrofisiológicas. Mi nombre es Manuel Eduardo Martínez Cartagena. Soy estudiante del último año del doctorado en polímeros en el Centro de Investigación en Química Aplicada. El objetivo de este trabajo es investigar el uso potencial de polímeros conjugados conductores sintetizados biomimétricamente y resulta que este tipo de polímeros conductores tienen propiedades químicas específicas que le dan esa capacidad de ser portadores de carga. Esencialmente tienen una gran conjugación o piconjugación a lo largo de su estructura o de su cadena molecular, lo cual le permite, si tienen las condiciones de dopaje adecuado, deslocalizar cargas electrónicas en presencia de un potencial eléctrico aplicado o una diferencia de potencial eléctrico aplicado. Esto lo ha llevado a este tipo de materiales a poder ser estudiados en relación a la adquisición de señales bioeléctricas, así como poder estimular tejidos biológicos y entre otras de las características que tienen, bueno, es que pueden servir para desarrollar electrodos conductores transparentes, para monitoreo de actividad biológica, mimetizar estructuras biológicas, así como el desarrollo de grupos funcionales más biocompatibles para integración con tejido. Dentro de los polímeros conductores más estudiados al día de hoy en el área biomédica está la polianilina, el PEDOT y el polipirrol, los cuales han exhibido buenas propiedades de biocompatibilidad con el tejido. Sin embargo, las vías de obtención mayoritariamente son por oxidación química y electroquímica y hay algunos reportes que demuestran que este tipo de síntesis deja residuos citotóxicos para el microambiente celular, por lo cual migrar hacia otro tipo de síntesis como lo sería la biomimética, la cual tiene por función emular o simular las propiedades catalíticas de las enzimas, en este caso de las enzimas peroxidasas, y poder obtener de esta manera polímeros conductores o sintetizar polímeros conductores. El doctor Jorge Romero, que es mi asesor de tesis, ha sido pionero y es líder mundial en el estudio de síntesis enzimática y biomimética de polímeros conjugados conductores, lo cual a través de una molécula muy estudiada por nuestro grupo que es la hematina, que es una hematoporfirina, podemos desarrollar la síntesis de polímeros como si fueran condiciones oxidantes pero con los únicos residuos que terminaríamos es básicamente protones y agua, lo cual es ideal para la síntesis de polímeros conductores más biocompatibles de lo que hasta el día de hoy existen. Por lo tanto, creemos que aplicar este tipo de materiales en el área electrofisiológica es de gran envergadura. Tenemos, por lo tanto, que la electrofisiología no es otra cosa que el estudio de los potenciales eléctricos que exhiben las diferentes células asociados a los cambios de potencial transmembrana mediados por iones y canales dependientes de diferentes iones como sodio, calcio y potasio y que permiten comunicación eléctrica y desarrollar actividades bioeléctricas de diferentes tipos de células, al menos en el humano se conocen tres células sensibles a voltaje como es las neuronas, las células musculares y las células cardíacas, por lo cual el estudio de este tipo de materiales aplicados al registro de actividades bioeléctricas es de suma importancia. La electrocardiografía que surgió a principios del siglo XX tiene por finalidad de estudiar este tipo de materiales. Eitoben, que es al científico que vemos en pantalla, fue quien desarrolló esta técnica. Nosotros planteamos en este trabajo por medio de una técnica conocida como depósito electroforético de nanopartículas, la cual es muy reciente poder fabricar electrodos con partículas de copolímeros conductores. En este trabajo básicamente sintetizamos biomiméticamente en presencia de un catalizador como la hematina, algunos copolímeros de edotpirrol y edotpolianilina y evaluamos diferentes cantidades molares o relaciones molares entre los diferentes monómeros, así como la presencia de diferentes polianiones dopantes y iones dopantes que afectan de manera extraordinaria a la conductividad. Nuestro esquema de reacción, nuestro sistema de reacción básicamente fue microdesificar peróxido de hidrógeno a un sistema que ya tenía previamente hematina, relaciones de monómeros edotpirrol adecuados, temperatura, agitación y condiciones de pH ideales para obtener buenos polímeros conductores. Nosotros monitoreamos por medio de ultravioleta los cambios que hay tanto de la síntesis, digamos, in situ de polipirrol y pedot hacia la transición de los copolímeros y vimos que los espectros de ultravioleta cambian drásticamente exhibiendo nuevos fenómenos eléctricos o electrónicos, nuevas interacciones electrónicas en la estructura y que demuestran básicamente la presencia o la formación de estructuras asociadas a los copolímeros buscados. Asimismo, lo corroboramos por medio de XPS que los espectros XPS de carbón, oxígeno, azufre y carbón, nitrógeno en el caso del polipirrol aparentemente varían de manera notable cuando tenemos el espectro XPS pero del copolímero EDOT-PIRROL en donde apreciamos la presencia de grupos de nitrógeno, oxígeno, carbono y azufre corroborando la formación de un copolímero. También estudiamos algunas de las propiedades como conductividad, potencial Z y tamaño de partícula en relación a la fracción molar de EDOT y la fracción molar de PIRROL. Vimos que a medida que aumentaba la fracción molar de PIRROL, las propiedades de conductividad caían aunque la partícula se hacía más pequeña y más estable. Sin embargo, encontramos un punto ideal en la relación molar .7.3 EDOT-PIRROL donde se preservaban la mayoría de las características de conductividad y de estabilidad. Después estas partículas las electrodepositamos o hicimos un depósito electroforetico en sentido catódico en presencia de PBS, el cual es digamos condiciones fisiológicas y por medio de voltametría cíclica demostramos que hay la presencia o el depósito de una capa de polímero conductor. Como es posible ver, el acero inoxidable tiene muy poca capacitancia, pero una vez que depositamos el copolímero aumenta notablemente. Incluso comparado contra el PDOT-PSS, que sería el lombopolímero padre, hay cambios también importantes tanto en el potencial, en la ventana de potencial como en la capacitancia. Otro punto importante es que este tipo de electrodos que se ven aquí al fondo de pantalla donde estoy apuntando con el cursor, tienen un depósito fino o micrométrico de polímero conductor y son la base para el desarrollo de estos electrodos. Básicamente es el electrodo, el tipo de electrodo es el que tenemos en pantalla, los cuales utilizamos primordialmente para registrar electromiograma y electrocardiograma en humanos. Ustedes pueden ver en la imagen superior un segmento del registro de electromiograma sacado con un electrodo convencional de plata, cloro de plata, y en el inferior derecho vemos un registro sacado con un electrodo de edotirrol. Si se fijan, es más sensible a los cambios de potencial eléctrico de las células musculares y es sensible incluso a variaciones. En este caso vemos la configuración de cómo se usan en el sujeto de prueba los electrodos recubiertos con polímero y vemos cómo son sensibles a los cambios de la actividad eléctrica de las células musculares. Por otro lado, también registramos ensayos electrofisiológicos en electrocardiograma y podemos ver en la imagen en pantalla que el trazo rojo corresponde a un segmento de electrocardiograma pero registrado con polímeros convencionales de plata, cloro de plata. Y el segmento azul es el mismo en paralelo registrado pero con polímeros electroconductores, lo cual demuestra que son igualmente efectivos para registrar de manera sensible y correcta los diferentes trazos. En este caso es la primer derivada de ITOVE en la que estamos tomando y esta fue la configuración utilizada en el sujeto de prueba. Aquí podemos ver que también para la segunda, para la tercera y la derivada ABR también se permiten obtener resultados semejantes, lo cual demuestra que son ampliamente utilizables para ensayos. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta que quisieran realizar con base en lo que se presentó en este vídeo? Por favor, siéntanse completamente libres de abrir su micrófono y poder realizarla. Ah, sí, yo tengo una pregunta. Quisiera saber cómo afecta el pH, la conductividad, porque reportan pH muy bajos y si analizaron el índice de polidispersidad en las muestras para su deposición. Y otra pregunta es, por lo que entiendo, bueno, más que nada, ¿en qué estaban depositados esos polímeros? Correcto. Mira, las condiciones de pH regularmente que se reportan para obtener buenas conductividades en este tipo de polímeros van del orden de pH 1 a pH 3. En nuestro caso usamos pH 1.8 ajustado con ácido paratolón sulfónico. Esto es para la síntesis. Después de eso se hicieron diferentes lavados, donde se retiró obviamente los residuos de ácido, que es un ácido orgánico altamente soluble. Después de eso se lavó con agua y acetona y se liofilizó el polímero para obtener totalmente un polímero libre de cualquier residuo. Respecto al sustrato de depósito, se hizo en una lámina de acero inoxidable, digamos grado industrial, una lámina delgada de 0.3 milímetros, por lo cual es barata. Respecto a otro tipo de sustratos donde se han hecho este tipo de depósitos por técnica electroquímica o oxidativa convencional es barata. No sé si esto responde a tu pregunta. Respecto a la polidispersidad, rondan el orden de 100 nanómetros a 300 nanómetros con una media de 200 nanómetros de tamaño de partícula. Bueno, es que cuando me refiero al índice de polidispersidad va, por ejemplo, en una relación de 0 a 1 o de 0 a 100. Ah, tú estás hablando de polidispersidad de polímeros típicos. Tómenos en cuenta que estos son polímeros conductores. Normalmente tienen reacciones de entrecruzamiento, por lo cual la literatura no considera que sean polímeros como tal solubles, sino que se forman nanopartículas. No sé si me explico. Ah, sí. O sea, más que nada, eso tiene como que un tamaño de partícula y lo que yo quisiera saber es que si tu síntesis solamente tienes un solo tamaño, tienes una distribución muy grande de tamaños y que eso también como afecta la conductividad. Como te digo, si tú utilizas una técnica de APC o GPC, no podrías obtener un tamaño real de la cadena porque son nanopartículas con diferentes fragmentos asociados. Muy bien. Si hay alguna otra pregunta, creo que podremos tal vez realizarla vía chat y ahí se podría llegar a contestar porque continuaremos con la siguiente presentación de Jessly Carrillo Cabrera con el título Desarrollo de películas poliméricas de alcohol polivinílico PVA como vehículo para la liberación de un complejo vitamínico. Por favor, prosigan. Buenos días. Bienvenido a otra conferencia del Simposio Anual de Estudiantes Relacionados a la Ciencia e Ingeniería de Materiales. En este caso estaremos hablando del desarrollo de películas poliméricas de alcohol polivinílico como vehículo para la liberación de un complejo vitamínico. Como autora y expositora, quien les habla, y el de Carrillo Cabrera. Una correcta administración de nutrientes a nuestro organismo es evitar la importancia para un buen funcionamiento, crecimiento y desarrollo del mismo. Las vitaminas y minerales forman parte de procesos de gran importancia como es la digestión, excreción de residuos, regulación de procesos metabólicos y bioquímicos junto con las proteínas. Es por ello que un inadecuado suministro de nutrientes provoca desórdenes alimenticios como son la malnutrición, desnutrición, retraso de crecimiento, sobrepeso u obesidad. Es por ello que la comunidad científica ha desarrollado novedosas vidas de alimentación de nutrientes complementarias a áreas existentes y entre esas se destaca el parche trastérmico. Este parche contiene una capa activa en el interior donde se le suministran los principios activos y son liberados de forma gradual a través de la piel. Para la obtención de la capa activa del parche se ha llevado a cabo varios métodos como es el baseado en placa, inmersión, aspersión, extrusión y se está destacando en los últimos tiempos la técnica de electrolado ya que permite obtener fibras de diversos diámetros. La técnica de electrolado como podemos observar se basa en añadir una solución polimérica a una laringa y esta solución es atraída hacia un colector al aplicar un voltaje que dependencia de las condiciones puede variar el grosor de las fibras. Uno de los polímeros muy utilizados en electrolado es el alcohol polivinílico y además debido a sus propiedades ser biodegradable, biocompatible y no tóxico es muy empleado con fines médicos. Para el seguimiento de nuestra investigación nos planteamos como objetivo obtener fibra del alcohol polivinílico capaz de apelgar y liberar suplementos vitamínicos y nos planteamos varios objetivos específicos que pueden leer a continuación. Nos planteamos como metodología preparar soluciones de 10% de alcohol polivinílico en agua higienizada. Para ello mantuvimos esta solución bajo hidratación magnética y bajo una temperatura de 75 grados Celsius por 30 minutos hasta obtener una solución homogénea, la cual fue trasfasada a una jeringa. Luego partiendo de esta solución se suministró el complejo vitamínico y mediante un sonicador se permitió la homogenización de todo este complejo y luego también fue trasfasada a una jeringa. Así obtenidas nuestras soluciones podemos llevar a cabo el electrilado tanto con inyectos simples como coaxial como inyectos en la lámina. Se llevó a cabo dicho electrilado variando el voltaje de 13 kilovolts a 16 kilovolts. Las fibras obtenidas podemos observarlas en la lámina. Primero tenemos las fibras obtenidas con puro PVA e inyectos simples y luego fibras con inyectos simples con inyectos simples y luego PVA e inyectos de inyectos de inyecto de coaxial. Concibamos en la lámina. Una vez obtenidas estas fibras procedimos a caracterizar primero por microscopía electrónica de barril. Como observamos las fibras obtenidas de puro PVA muestran bastante presencia de efectos. observamos material polimérico no electrilado en el fondo de las imágenes se observan fibras de diferente grosor, fibras ramificadas, presencia de gotas entre otros defectos de esta fibra se observa como diámetro para el caso de las fibras obtenidas a 13 kilovoltios un valor de 0.519 micras y para 16 kilovoltios un valor de 0.596 micras en el caso de las fibras obtenidas con vitaminas y con hígado simple se observa una mejora considerada con respecto a las fibras anteriores observamos fibras más definidas con un tamaño más uniforme por lo menos a simple vista como una presencia de defectos, una presencia de material electrilado, etc. se observa un tamaño de fibra homogénea en el caso de las obtenidas a 13 kilovoltios como podemos ver, reportan un valor de 0.620 micras y en el caso de las obtenidas a 16 un valor de 0.505 micras las fibras obtenidas con inyecto coaxial también muestran una buena distribución lineal se observa poca presencia de defectos se observa una disminución considerable del diámetro de fibra lo que se corrobora al ver el valor que es de 0.359 micras para las de 13 kilovoltios y para las de 16 kilovoltios 0.266 micras no obstante se puede obtener fibras y una vez esto procedimos a caracterizar por FTIR primero vamos a estudiar la estructura de nuestro complejo vitamínico el cual está compuesto por muchas vitaminas como podemos observar varias vitaminas de la complejo vitamínico B también vitamina A, E, K, etc. como vemos en el espectro infrarrojo de las vitaminas podemos observar los principales grupos funcionales como es como es el por encima de 3.000 centímetros inverso la tensión OH después vemos la tensión de metilio y metileno correspondiente a carbono CB3 hidrógeno luego en la región de 2.000 a 1.400 centímetros inverso o sea, vamos varios grupos funcionales como es carbono de relación de oxígeno correspondiente a carbonilo así como carbono de relación de oxígeno correspondiente a amida y así como la tensión carbono de relación de carbono y flexión carbono en hidrógeno, perdón en el caso de las fibras de PBA observamos también grupos funcionales característicos los que se pueden corresponder correlacionar con la imagen que vemos ahí para una mejor apreciación en el caso de las fibras obtenidas con inyector simple inyector coercial quisimos manifestar en un mismo diagrama el PBA las fibras de PBA las fibras de multivitamina y ya en la parte baja de los espectros las dos fibras obtenidas como podemos ver aparecen aparecen bandas correspondientes a balanceo cis carbono y las bandas de tensión carbonilo de amida y carbono y flexión nitrógeno y hidrógeno que antes no aparecían en el PBA solo lo que ratifica la presencia de las vitaminas en estas fibras también fueron caracterizadas estas fibras por análisis termogravimétrico como podemos observar vemos las fibras de PBA varias pérdidas las primeras pérdidas generalmente se atribuye a pérdidas de agua de humedad luego se corresponden a pérdidas de grupos pequeños de las cadenas laterales y las dos últimas pérdidas más significativas corresponden a ruptura de la cadena polimérica como podemos observar el PBA si se consume toda su masa por lo cual por encima de 500 grados ya no queda nada en el caso de la vitamina también vemos un par de pérdidas la primera igual atribuida a pérdidas de humedad la segunda a pequeños grupos volátiles y las dos últimas también a pérdidas ya de la cadena principal de las vitaminas como podemos observar la vitamina si queda masa residual y esto se debe a presencia de material inorgánico en nuestro complejo vitamínico que está en forma de óxido y de carbonato y que a esa temperatura todavía no se pueden descomponer para analizar nuestro termograma también mantuvimos el el termograma de las fibras pba y el multivitamínico para establecer comparación y como podemos ver en ambos casos las dos fibras que se encuentran en intermedias corresponden a las de las vitaminas con pba y podemos ver que queda que que tiene masa residual ambas lo que lo que nos da lo que nos ratifica la presencia de vitaminas ya que no se descompone hasta el final por encima de 500 grados y también se muestran saltos similares en los en los mismos rangos de temperatura ya luego de cada caracterizado llevamos a cabo la liberación esta liberación para ahí vamos y establecimos una una curva de calibración preparamos a partir de una concentración conocida y realizamos varias disoluciones pudimos pudimos establecer nuestra nuestra recta y ahí hicimos la ecuación de la recta y una vez establecido eso interpolamos y así pudimos obtener la concentración que estaba siendo liberada en un tiempo determinado para ello en una incubadora a 37 grados celsius y con agua adicionizada introducimos nuestras nuestras muestras ok muchas gracias Jessly hay alguna pregunta que se quiera realizar hasta este momento que se ha presentado por favor en este caso desmuteen su micrófono y por favor prosiguen con la pregunta me parece que alguien abrió su micrófono pero no preguntó nada ¿verdad? hay una pregunta en el chat ¿en qué medio se realizó la liberación controlada? si se me escucha si te escuchamos se plantea posteriormente hacerla como en PBS pero en este caso solo se realizó en agua adicionizada que es en agua destilada perdón que es la misma agua donde fue disuelta la concentración de nuestro complejo vitamínico y así ver cómo se podía lograr la liberación pero posteriormente se quiere realizar en PBS para que sea un medio más simulado ya que el objetivo de esto es realizar un parche para que se pueda liberar un parche transdémico para que se pueda liberar mediante la piel entonces el objetivo es simular una solución que se parezca al sudor y que permita obtener la liberación pero en este caso solo se hizo en agua como para tener una idea ya posteriormente en el avance de la investigación sí se la va a realizar en otro medio muy bien hay alguna otra pregunta que se quiera realizar por favor siéntanse completamente libres de escribirlo en el chat o de por favor desmutearse en este caso fue a condiciones ambientales así especificaron la pregunta sí se realizó a 35 en una incubadora a 37 grados celsius porque como dije anteriormente es la temperatura ideal que presenta el cuerpo humano o la piel entonces esa condición se la establecimos 37 grados celsius en un incubador fabián creo que acaba de levantar la mano fabián si quieres realizar una pregunta adelante siéntete libre de preguntarla gracias la pregunta es que tan factible fue utilizar multivitamínico si eso no causaba problemas en el experimento es decir si se prefirió directamente se fue directamente a un multivitamínico o haber estudiado primero una vitamina en particular y después escalar el multivitamínico gracias si de hecho si fue bastante complicado porque la idea es que la fibra posea varias vitaminas para que se cumplan como los requerimientos vitamínicos de una persona diaria entonces si se nos complicó bastante y de hecho es como algo que vamos a tener en cuenta para hacer la investigación como que ahora vamos a ir tratando de electrilar vitamina por vitamina porque si fue bastante complicado como tiene muchas vitaminas hay vitaminas hidrosolubles y liposolubles y si fue muy muy complicado por eso a la hora de mezclarla no se pudo disolver lo que hice fue homogenizarla en un sonicador y cada cierto tiempo tenía que ir homogenizando para que estuviera la mezcla homogénea para poder ir electrilando y si se se me dificultó el trabajo pero ya es una algo que si vamos a mejorar en un seguimiento de la investigación Perfecto en este caso tenemos un minutito más a ver si puedes de casualidad contestar rapidísimo esta pregunta y no la podemos contestar en el chat en el caso de hacer la liberación en PBS harás la liberación a varios PH y a varias temperaturas en caso de que sí ¿cuáles serían? ¿podrías contestarla un poquito rápido? por favor Sí el objetivo es también ver la influencia de PH en la liberación ya que hay personas que sudan depende de lo que ingieren pueden ver el PH de su sudor y sí pueden ser temperaturas un poco más altas como 40 grados porque hay personas que en medio donde vivimos pueden alcanzar 40 grados y un poco más baja también depende del ambiente Ok perfecto me parece que vamos ya a proseguir con la siguiente plática entonces si hay algunas cuantas preguntas que quedaron en el chat por favor si hay tiempo por favor contéstalas dentro del chat correspondiente porque en este momento vamos a comenzar con la siguiente plática plenaria que me parece que es en inglés eso parece del doctor Andrés Aguilar Granda con el título Automated Synthesis of Organic Laser Molecules antes de proseguir nos gustaría hablar un poquitito acerca del background que tiene el doctor Andrés el doctor Andrés Aguilar se graduó con honores de la carrera de química industrial en la Universidad de Veracruz en el año 2011 se graduó con honores de la maestría en ciencias químicas en la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo y también se graduó con honores del doctorado en ciencias químicas en el año 2018 en el Instituto de Química en la Universidad Nacional Autónoma de México ha realizado estancias postdoctorales en el Instituto de Química y en la Universidad de Toronto a cargo del profesor Alan Aspuru Guzik actualmente se desempeña como profesor asociado en la Facultad de Química del UNAM desde el año 2021 el doctor Andrés tiene más de 14 publicaciones en revistas indexadas y ha participado en más de nueve congresos nacionales e internacionales doctor Andrés ha sido un placer tenerte aquí en esta conferencia por favor prosigue con su plática si pueden detener el compartido para que pueda compartir perfecto te damos ahora sí que todo el espacio para que puedas compartir y darnos su presentación muchas gracias hola si me escuchan te escuchamos perfectamente ok bueno voy a hablar en español solo por estrategia a ver si convenzo a alguien de que se una a este proyecto conmigo y pues podamos trabajar juntos esta charla la voy a enfocar básicamente en dar una idea a un panorama general de un proyecto que se está desarrollando actualmente en Toronto en donde realicé una estancia por doctorar en el laboratorio del profesor Alan Spuru y bueno mi charla prácticamente se titula sintesis automotrizada de moléculas orgánicas para láseres orgánicos y como bien mencionas a partir de primero de abril me incorporé a la facultad de química como profesor asociado sede de tiempo completo entonces prácticamente estamos iniciando este proyecto para un proyecto similar y espero que al final de la plática pues alguien se convenza y pueda unirse a este proyecto me pueden aquí dejo mi correo me pueden encontrar también en twitter y en redes sociales o si no en laboratorio 224 de la facultad de química este ahí estoy prácticamente todos los días como mencioné hice una estancia postural de dos años en la universidad de Toronto si alguien tiene la oportunidad de visitar Toronto por favor visiten el campus central de la universidad para que observen este emblemático edificio en el campo central donde se conjunta este tipo de edificios con los edificios modernos y la vista es espectacular y bueno como les mencioné durante mi estancia en Toronto yo me me involucré en un proyecto que se llama Madness este proyecto lo que busca básicamente es descubrir y sintetizar de manera acelerada moléculas orgánicas que se puedan utilizar en dispositivos optoelectrónicos en este caso laseres orgánicos en un tiempo récord es decir conjuntando inteligencia artificial plataformas robóticas bases de datos y cálculos cuánticos puedes encontrar en tiempo récord moléculas que no se han reportado en la literatura para iniciar esta charla me gustaría comenzar definiendo lo que es un material funcional la clasificación de materiales funcionales está usualmente relacionada a aquellos materiales cuya función está asociada a sus propiedades eléctricas magnéticas ópticas que son responsables de un estímulo externo dentro de este tipo de materiales se encuentran los laseres orgánicos los laseres orgánicos pues consisten de un material capaz de amplificar la luz en una cavidad o un resonador la amplificación ocurre en un proceso de emisión estimulada en este caso un fotón incidente estimula una transición entre el estado excitado y el estado fundamental generando más fotones el punto crucial sobre la emisión estimulada es que los fotones generados tienen la misma fase que el fotón incidente y esta característica de amplificar la luz de este tipo de materiales pues ha despertado el interés de numerosos grupos de investigación debido a que este tipo de materiales pues tiene potencial aplicaciones prometedoras en comunicación manufactura medicina en la industria automotriz en la industria del consumo y asimismo pues en la investigación científica que la generación de nuevos lasers pues ayudará al descubrimiento de nuevas propiedades ópticas de moléculas que se están generando recientemente como todos pues los lasers orgánicos tienen ventajas sobre las los materiales inorgánicos en este caso es que pues tienen un bajo costo de fabricación son procesables en disolución tienen una flexibilidad mecánica que junto con su procesabilidad pues hacen un manejo más amigable de este tipo de materiales y además algo que es muy importante es que nosotros podemos manipular o modular la longitud de onda a la cual queremos trabajar esto dependiendo pues de las de la arquitectura molecular que nosotros diseñamos para este tipo de materiales como 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 todo material pues este tipo de sistemas tiene ciertas características aquí yo el número tres solamente pero voy a mencionar que hay más una de ellas es pues es la la fuente de inyección de energía el resonador que es donde se amplifica la energía que se absorbe y el medio de ganancia y es aquí en donde nosotros como químicos pues tenemos un mayor interés porque nosotros podemos manipular de manera sintética qué tipo de moléculas queremos generar con propiedades específicas sin embargo para 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 generar este tipo de moléculas pues actualmente específicamente en el grupo de Toronto pues tenemos dos puntos para para poder encontrar los candidatos ideales en este caso pues nos basamos en un screening virtual utilizando cálculos cuánticos en donde pues se pretenden minimizar ciertas propiedades también otro punto es de que de manera rápida podemos acceder a a resultados experimentales como son este el rendimiento cuántico el tiempo de vida y otras propiedades como el transient absorption que son características especiales para este tipo de moléculas en general pues lo que se busca es que este tipo de moléculas presenten un un rendimiento cuántico alto lo ideal sería que estuvieran cercano al 100% que presenten una radiación rápida y que no presenten sería lo ideal un triple absorption esto para evitar que existan mecanismos de relajación no radiativa y esto afecte en el diseño de nuestro sistema sin embargo pues cabe mencionar que aunque los cálculos teóricos nos pueden predecir o enfocar hacia donde queremos dirigirnos este y que los resultados experimentales en disolución son buenos pues no hay manera de predecir exactamente o de manera absoluta el comportamiento molecular la única manera es sintetizar las moléculas y luego estudiar sus propiedades en ese sentido pues nosotros siempre trabajamos en un ciclo de trabajo en el cual pues conceptualizamos nuestra idea sintetizamos el material que queremos estudiar después construir el dispositivo u otras cosas y finalmente pues se hacen las mediciones de las propiedades del mismo pero si nosotros comparamos o consideramos este tipo de sistemas desde el punto de vista de la velocidad de síntesis con respecto al tiempo pues muchas veces este este tipo de estrategia suele ser un proceso manual y tedioso a veces lento y no me dejarán mentir la gente que se dedica a síntesis pero en la mayoría de los casos los detalles experimentales están incompletos sobre todo puntos claves que son los ideales para obtener los mejores rendimientos o un acceso más rápido a este tipo de moléculas al final del día pues este tipo de procesos es costoso en términos de tiempo y esfuerzo y es aquí donde las plataformas robóticas que son las nuevas tecnologías emergentes que están apoderándose de la mayoría de los laboratorios de química orgánica a nivel mundial pues toman gran ventaja sobre todo en situaciones actuales como la que estamos viviendo en la que no podemos estar trabajando de manera presencial en los laboratorios debido a las condiciones sanitarias que estamos experimentando pues las plataformas robóticas son ideales en este tipo de procesos en este caso las plataformas robóticas permiten la paralización de procesos es decir que podemos que podemos correr diferentes experimentos al mismo tiempo se reducen costos de producción esto en términos de que la idea con las plataformas es minimizar la carga de materias primas para trabajar se garantiza la reproductividad sintética que es uno de los problemas con las metodologías experimentales reportadas se optimiza y se acelera el paso de síntesis podemos trabajar en condiciones extremas es decir en altas temperaturas en presiones reducidas condiciones muy ácidas muy básicas y lo mejor de todo es que la idea de esto es reducir la intervención humana esto es para poder dedicarnos a hacer otras actividades en lo que está corriendo una reacción la ventaja de las plataformas robóticas es que pueden trabajar 24-7 a diferencia de uno que no podemos hacer eso menos ahora con estas situaciones que están restringidos los accesos a los laboratorios cabe mencionar que al hablar de plataformas robóticas pues debemos de pensar en una estrategia sintética lamentablemente al punto de hoy estas plataformas pues están diseñadas para reacciones específicas y no podemos hacer toda la química que creamos no podemos hacer una química muy básica como una simple reducción heterogénea o una esterificación o cosas así porque no se han diseñado para ese tipo de química cabe mencionar que actualmente a nivel mundial pues ya hay grupos especializados trabajando en este tipo de sistema hay unos que son excesivamente caros otros que llevan años trabajando en desarrollar una sola metodología sintética sin embargo pues la ventaja es que para las plataformas robóticas actuales podemos acceder de manera rápida a muchas moléculas orgánicas utilizando bloques de construcción a través de coplamientos cruzados o una de ellas es aplicar la síntesis orientada a la diversidad en la cual pues entran todas las multicomponentes cascada dominó etcétera en este caso la estrategia que nosotros utilizamos para la síntesis de lasers es trabajar a través de lego bloques o bloques de construcción utilizando ácidos borónicos y midaboronatos esto combinado con cálculos cuánticos para predecir propiedades y condiciones de reacción podemos generar librerías y el objetivo final de toda esta estrategia pues es llegar a lo que son las maps las plataformas de aceleración de materiales en donde nuevamente repito la combinación de plataformas robóticas la intuición humana cabe mencionar que estos son solo herramientas no nos van a sustituir a menos durante los primeros 20 años no después no lo sé igual y sí inteligencia artificial y los orquestradores que son los que encargados de tomar decisiones para que esto funcione pues es como esto va a funcionar hablando de la estrategia sintética bueno aquí les presento de forma más detallada cómo es que esto funciona nosotros estamos utilizando la metodología desarrollada por Martin Burke en el cual él básicamente trabaja con acoplamientos cruzados tipo Suzuki utilizando midaboronatos o ácidos orgánicos protegidos la idea es que con esto nosotros podemos combinar diferentes bloques quitar y poner los que nosotros queramos a nuestro antojo dependiendo de las características estructurales que estamos buscando la ventaja es que una forma de purificar los intermediarios es únicamente aplicando una precipitación y lavando con disolventes no polares o disolventes en donde nuestro fragmento intermediario no sea soluble posteriormente se recolecta después de lavado obviamente del exceso de materias primas de partida se recolecta nuestro bloque se desprotege y está listo el nuevo ácido borónico para continuar con los acoplamientos y así podríamos seguir hasta que la molécula no sea soluble o hasta que encontremos lo que realmente queremos hacer ¿no? basado en esto pues teníamos que encontrar una inspiración y nuestra inspiración para el desarrollo de este tipo de materiales es que bueno en el 2019 se sintetizó por primera vez la síntesis del BSBCC esta molécula láser sin embargo pues existen muchos loops que quedan ahí por resolver ¿no? siguiendo con esta metodología y aplicando la misma estrategia de Building Blocks y Suzuki pues mediante un solo paso nosotros podemos acceder a diferentes bloques de construcción en este caso podemos cambiar el bloque amarillo que es el que les muestro aquí y podemos acceder a un sinfín de moléculas ¿no? la idea es bueno ese es el loop que debíamos seguir la síntesis y caracterización automatizada y ponerlos englobados en un en un sistema de automatización automatizado ¿no? en este caso nos vamos a enfocar únicamente en la síntesis y caracterización automatizada este es el sistema de trabajo que utilizamos la plataforma Ken Speed acoplada a un HPLS más spec y a un sistema de caracterización espectroscópica ¿no? la idea básicamente consiste en dispensar todos los líquidos y al final separar mediante el HPLS a masas una vez que se encuentra la molécula objetivo y de ahí mandar esta molécula objetivo pues al sistema de caracterización óptica para encontrar las propiedades deseadas ¿no? de un bloque de 40 nosotros encontramos que 8 de ellas pues presentan baja solubilidad debido a que no son solubles en el disolvente de trabajo sin embargo el resto funciona muy bien y nosotros encontramos el top 10 de estas moléculas aquí solo les presento 4 pero 10 de ellas resultaron ser mejor al menos en disolución que el propio BSVCC ¿no? que ya ha sido reportado por Adachi colaboradores ¿cómo se hizo esta molécula? bueno pues aquí les presento un video voy a tratar de acelerarlo para que vean en menos de 36 horas se tuvieron 40 resultados hablando desde la síntesis hasta la caracterización óptica completa cosa que un humano no podría hacer en 36 horas ¿no? esto es un trabajo de al menos 6 meses un año o un proyecto de doctorado de 4 años dependiendo de cómo lo quieran ver ¿no? esta es la ventaja de las máquinas este fue un trabajo de un fin de semana actualmente estamos trabajando en escalar estas top 10 moléculas y enviarlas al grupo de Adachi para empezar con la síntesis de los dispositivos finalmente esto sirvió como demo para demostrar que la síntesis puede ser desarrollada por el dispositivo después pues la idea es generar moléculas que no existen en la literatura ¿no? utilizando la misma metodología sintética la idea es ahora sintetizar moléculas nuevas que no existan que no estén reportadas para eso pues empecé yo combinando 4 bloques de ácidos crónicos con 10 midas halogenadas y esto nos genera 48 acoplamientos perdón 40 acoplamientos y podemos encontrar 40 nuevos datos 4 de ellos no reaccionan ¿no? al menos 10 de ellos nos dan un rendimiento muy alto y el resto un rendimiento de moderado a bueno pero eso no lo podríamos saber la única forma de hacerlo es haciéndolo utilizando este tipo de sistemas y en menos de 20 bueno en términos generales en un promedio de 24 horas nosotros teníamos estos nuevos resultados ¿qué sigue después de esto? después de esto pues ah bueno esta pues creo que este video ya lo han visto alguna vez esta idea la idea es utilizar el sistema de balanzas que tiene el Ken Speed para poder hacer un sistema más fino ¿no? en el anterior todo fue en disolución porque la idea es reducir el número de carga que se está utilizando la idea es movernos a la miniaturalización de sistemas ¿no? el Ken Speed tiene la ventaja de que puede adicionar sólidos puede adicionar líquidos e inyecta directamente al HPLC ¿no? el HPLC detecta la muestra objetivo la separa y la envía directamente al sistema de características espectroscópicas ¿qué sigue después de este primer bloque que se ha sintetizado? bueno seguir con la misma estrategia de síntesis de building blocks y utilizar todos los bloques que se encuentran disponibles de manera comercial y empezar a construir miles y miles de moléculas nosotros podemos hacer n combinaciones de moléculas y obtener n nuevos resultados en menos de 6 meses cosa que no podríamos hacer ¿no? ese es básicamente el proyecto de de Magnus siguiendo con esa idea de de Clean Energy Molecules ese es el el diagrama o el esquema general de cómo funciona todo el loop tenemos la plataforma robótica que es el Ken Speed esta inyecta después de la reacción una mezcla al HPLC el HPLC separa encuentra la molécula objetivo y envía la molécula objetivo al sistema de caracterización espectroscópica eso es algo muy futurista yo mencionaba que a menos de 20 años esto no nos va a a reemplazar pero les quiero mostrar un video de aquí está mi amigo Martín en el laboratorio y él aquí está eh está manipulando un equipo en Boston nosotros estamos en Toronto y él está en Boston manipulando algo utilizando únicamente los HoloLens entonces eh realmente esto es súper útil porque podemos trabajar de manera remota y y vamos avanzando en cuanto a tecnología ¿no? eh por otra parte también tenemos este eh un proyecto sobre eh moléculas para como electrolitos para baterías de flujo esto como ejemplos de moléculas para Clean Energy Materials eh y bueno ya no no creo que me queda muy poco tiempo pero la idea es eh desarrollar sales cuaternarias de amonio de coatz a partir de las dos dos bipiridinas eh y la idea es pues utilizar bloques de construcción utilizando el dispositivo ¿no? en este caso empezamos con eh acoplamientos cruzados actualmente se ha hemos migrado a un tipo de de química más más económica y más rápida para que se dé este tipo de sistemas pero la idea es generar este tipo de sistemas utilizando esta esta máquina que se llama The Machine desarrollada por Martin Burke y esta es una de las plataformas que se pretende implementar en la facultad de química todo aquel que esté interesado específicamente chicos de materiales que tengan conocimiento en cuanto a programación vía Python son bienvenidos a sumarse en este proyecto estamos trabajando en construir nodos para poder trabajar con grupos en el extranjero han aceptado solamente hay que formalizar todo y todos eh son bienvenidos a sumarse a este proyecto a esta nueva idea la idea es empezar con la bueno ser los pioneros en cuanto a la automatización y la digitalización de la síntesis orgánica no solo en México sino en toda Latinoamérica ¿no? eh darnos a conocer y decir hey aquí estamos no solo existe Estados Unidos Canadá o Europa también en México podemos desarrollar este tipo de sistemas y sistemas más económicos todavía eh no me queda más que agradecer eh a Alan al grupo de trabajo especialmente a Jenny a Caso y Tony que son los eh compañeros con los que trabajé hombro a hombro Martin y Marta también que han sido de gran apoyo para el desarrollo de este proyecto eh pues creo que por invitar mi parte sería todo muchas gracias este por favor si tienen preguntas o si quieren alguna charla más específica pronto eh daré una plática sobre mi línea más específico sobre mi línea de investigación en la facultad eh solo estoy esperando que me den la fecha se acaba de mover pero este también eh si quieren eh darse una vuelta por ahí porque estamos hablando de la síntesis automatizada de moléculas orgánicas para funcionales para materiales funcionales específicamente moléculas que absorban en el infrarrojo cercano para el desarrollo de celdas solares semitransparentes eh si alguien está interesado pues podemos hablar este eh después o me pueden visitar en el laboratorio 224 de la facultad de química del edificio V pues muchas gracias eh por parte fue todo muchísimas gracias doctor aguilar fue una presentación bastante grata bastante amena y espero que muchas personas se puedan unir justamente a su valioso equipo antes que nada podemos prosiguir a la sección de preguntas en caso de que alguien tenga por ahí alguna pregunta independiente siéntase completamente libres de desmutear su micrófono de poder escribirle en el chat yo tengo una pregunta para el doctor este andrés entonces la limitante de este tipo de reacciones para aplicarse a un sistema automatizado por ejemplo son las reacciones que se tienen que purificar ¿no? bueno aquí no lo mencioné pero todo este tipo de plataformas se pueden conectar a un HPLC con una columna semi pre para purificar también ya de manera automatizada ya no quise abundar en más detalles técnicos porque ya son más técnicos pero en principio por ahora la idea es utilizar bloques de construcción de la síntesis orientada a la diversidad o condensaciones más que nada ¿no? en principio podríamos utilizar todo pero una de las limitantes sería la purificación también una de las ideas de utilizar plataformas o aplicar automatización es aplicar un proceso que se llama telescopio que es continuar los procesos sin purificar intermediarios ¿no? y al final enfocarnos en la molécula objetivo y purificar esa de manera optimizada ¿ya se han pensado en utilizar por ejemplo peroxquitas o materiales híbridos que en verdad son autoensamblados? sí de hecho estábamos desarrollando una plataforma para la síntesis automatizada de peroxquitas bueno esa la dirige otro compañero pero sí efectivamente también se puede y son sistemas relativamente económicos específicamente los de caracterización estiloscópica en donde no necesitamos el sistema caro que es la cajota sino utilizamos sistemas que se pueden hacer en casa y funcionan muy bien ok muchas gracias muy bien ¿hay alguna otra pregunta que esté en la audiencia que le quieran hacer al doctor Aguilar? creo que no bueno dado caso podría hacerte una muy muy pequeña sencilla pregunta ¿algún acercamiento que hayan realizado en cuanto a la automatización quizá para la fabricación de bueno para la síntesis específicamente de algún tipo de fármaco o no sé sí de hecho hay un un cuate que se llama Licronin y él sus sistemas son económicas y él prueba específicamente la síntesis automatizada para fármacos este cuate se enfoca más en fármacos el modafinil es uno de ellos que recuerdo que estuve checando el silfenadil el viagra y otro tipo de otros fármacos que se pueden automatizar de manera muy muy sencilla también tenemos varios proyectos en la facultad ya de química para implementar este tipo de plataformas en prácticas del laboratorio de licenciatura con sistemas económicos y con el doctor Martín Iglesias ya estamos también pensando en la síntesis automatizada de la testosterona o algún producto derivado esteroidal que ya está disponible de manera comercial y que ya se hace de manera industrial pero no se hace de manera automatizada y eso ahorraría mucho tiempo entonces ya estamos trabajando en eso también Sí, yo lo veía principalmente como considerablemente atractivo quizá para la parte de drug discovery o incluso para la parte de drug screening Sí, sí, sí de hecho bueno como esto es un un proyecto multidisciplinario aquí también estamos ya trabajando en un generador molecular utilizando machine learning para el descubrimiento de nuevos fármacos o nuevos materiales funcionales más que nada Qué bien qué interesante me parece bastante interesante ¿Hay alguna otra pregunta en la audiencia que se quiera realizar? También se puede preguntar vía chat en caso de que no puedan o no quieran hacerlo de forma oral podemos esperarlas un par de minutitos para ver si hay alguna otra pregunta Si no de cualquier manera podrías volver a escribir tu mail por favor doctor Aguilar en el chat para que cualquier persona cualquiera alumno interesado pueda llegar a contactarte para poder trabajar en alguno de estos proyectos Sí, claro de hecho todos son bienvenidos a participar como mencioné seríamos los bueno la idea es ser los pioneros a nivel latinoamérica en la implementación de este tipo de estrategias también no sé si vieron ahí las noticias pero por ejemplo Canadá está creando un consorcio para ser los número uno en el desarrollo de materiales o el descubrimiento acelerado de nuevas moléculas con propiedades entonces tenemos ahí una ventana de oportunidad para crear un nodo Toronto UNAM y poder seguir trabajando con estos equipos no verlos como una como competir contra ellos sino sumarnos a esta iniciativa y poder colaborar con ellos en el desarrollo de este tipo de materiales o moléculas funcionales Una preguntita más ¿Algún tipo de background estudiantil preferente que tú tengas en mente por ejemplo no sé programadores gente que tenga experiencia en ciertos ramos de la química ¿Qué algún Sí Por ahora como este es un grupo multidisciplinario la idea es que tener a chicos de de alguien ¿Qué tanto de Python debo saber? Lo que sepas de Python Acabo de ver una pregunta en el chat La idea es o sea Python es bien amigable es un lenguaje de programación fácil de hecho ya hay paquetes que podemos tomar de otros grupos y adaptarnos al nuestro para poder crear nuestro propio código La idea de usar Python es porque es gratis también podemos utilizar LabVIEW pero es una licencia que tenemos que pagar y es un poquito cara pero si tenemos la ventaja de usar Python y tenemos acceso a los APIs de los dispositivos en este caso de las parrillas de agitación o de las bombas pues es mucho más fácil de hecho ya está talleres en línea de cómo programar este tipo de sistemas la idea es que se puedan aplicar a síntesis entonces chicos de ciencias de la computación de ingeniería de robótica de mecatrónica ingenieros químicos químicos como tal como te menciono la idea es crear un grupo multidisciplinario si nosotros seguimos pensando que solo vamos a hacer algo nunca vamos a sobresalir ni a ser vistos por los grupos grandes que ya se dedican a esto es lo que yo aprendí en el grupo en el que estuve hay desde ingenieros ópticos programadores llegó un cuate de caso es un amigo japonés este cuate venía de Mitsubishi y él era un ingeniero en analítica y lo único que se dedicaba era a programar para poder obtener buenos resultados en cuanto la caracterización óptica entonces se necesita gente de todo o sea yo sé un poco de Python pero mi foco pues está más en la síntesis orgánica en encontrar estrategias y pues liderar este grupo para encontrar o aplicar este tipo de sistemas yo les mencioné bueno les mostré ahí el de Machine que es una de las máquinas que yo quiero implementar aquí en México pero ya estamos trabajando con un pequeño grupo ahí en la facultad para hacer sistemas que se pueden imprimir utilizando una impresora 3D adaptar bombas telenoides o este peristálticas para enviar disoluciones y empezar a hacer este tipo de sistemas de manera automatizada y empezar con la digitalización que es algo que debemos también ya adoptar como cultura ok bastante bien te están agradeciendo por la respuesta entonces estimados como pueden ver si tienen un background considerable y saben escribir hello world de python ya en cierto nivel de consideración ¿hay alguna otra preguntita antes de que podamos proseguir al receso? de hecho ayer tuvieron un taller ¿no? ah perdón ah perdón un poquito va en duda por ejemplo este sistema ¿qué tanto tiempo lleva en la facultad de química? yo apenas inicié no sabías la existencia por eso no de hecho es nuevo esto este acabo de ingresar tengo un mes el primero de mayo cumplí un mes en la facultad lamentablemente ahorita está todo cerrado yo tengo una plática pendiente en la facultad este para motivar a más gente que se una a este proyecto la idea es atraer no discriminar este áreas o disciplinas todos son bienvenidos este pero sobre todo si saben programar o escribir hello world son más que bienvenidos de hecho ayer tuvieron un taller ¿no? de utilización de python creo como base de datos o algo así pero la idea es eso utilizar python de manera rutinaria en la síntesis orgánica es algo que ya se usa no podemos quedarnos atrás en esto entonces tenemos no competir pero sí correr ahí atrás de ellos no quedarnos atrás pero para eso debemos iniciar ok muchas gracias doctor y un poquito también va dirigido por ejemplo nanotecnología estaba pensando en que muchas veces o una de las limitantes puede ser la reproducibilidad entiendo si todo si todo fuera más automatizado pues probablemente se podría pues quitar esa pues esa otra variable que puede resultar en la tecnología y no sé si hayan pensado en proyectos o ya tengan algunos proyectos relacionados a la síntesis a la síntesis nano como tal no pero todas las colaboraciones son más que bienvenidas la idea es ir disminuyendo la carga y llegar a la miniaturalización de la síntesis pero sí esa es buena observación no la había considerado como tal de lleno pero sí ya estuve trabajando también en una síntesis de nanopartículas de paladio para utilizarla en acoplamientos cruzados y funciona muy bien el problema que sí a veces uno de los inconvenientes es que no son reproducibles al 100% entonces hay muchas variantes pero hacerlo de manera automatizada podría erradicar ese problema o al menos minimizarlo ok sí creo que también estaba pensando un poquito por allí muchas gracias doctor Andrés gracias de ti muy bien hay alguna otra pregunta que quieren realizarle el doctor Aguilar ok yo creo que tal vez muy potencialmente alguna de esas preguntas llegará más por enviar un correo electrónico lo cual sería bastante placentero supongo que por su parte doctor Aguilar y pues bueno cualquier cosa me parece que pueden escribir en el lector en caso de que tengan algún cierto interés por ser parte del grupo o de formar algún tipo de colaboración adelante el contacto ahí está y el doctor parece extremadamente accesible y por esta parte yo creo que podemos no finiquitar y no decir más allá de que agradecemos bastante por su tiempo y por el interés que tuviste dentro de este simposio agradecemos muchísimo la plática que nos estuviste dando y por parte del nombre del capítulo estudiantil pues te damos las gracias y te haremos llegar tu respectivo reconocimiento pero de momento creo que podemos adelantarnos un poquito al descanso y con eso dicho pues nos veríamos tentativamente volveríamos para el Simpest a las 14 horas bueno no a las 16 horas a las 4 para poder prosiguir con el resto de las presentaciones entonces sin nada más que decir los esperamos hasta las 4 descansen coman y nos vemos en unas cuantas horas muchísimas gracias por todo gracias 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 y estimado yo les voy a presentar el trabajo titulado de extracción sulforafano a partir de la dos de cada vez variante itálica gracias 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 muy bien muy bien muy buenas tardes espero que hayan tenido tiempo suficiente para poder descansar y para poder haber tenido su respectiva comida vamos a continuar con las presentaciones estudiantiles con la plática de Sandra Yasmín Pérez Hernández con el título de trabajo Extracción de Sulfografano a partir de Brásica Oleracea Dar Itálica por favor pros valued con la reproducción de la introducción de la parte de la reproducción de la publicidad de seguridad del reyacuazán que habla Andrés de la que no es nada más y nada menos que el brócoli, que es un vegetal que aporta diversos beneficios para la salud, en este caso compuestos antioxidantes, vitaminas minerales, selenio y glitocinato y que son los más importantes ya que derivan lo que es el sulfofano, actualmente el sulfofano contiene propiedades que son antimicrobianas, antioxidantes y anticancerígenas, actualmente el sulfofano es conocido como un fitoquímico, una sustancia dentro del grupo leuciducinato y que se encuentra dentro de los vegetales crucíferos y los cuales destaca más el brócoli y que bueno, este desgraciadamente tiene un proceso de cocción alto, pues lo que hace es que va a perder esta importante propiedad, ya que pues cuando se coce, pues desgraciadamente no la tiene en mayor porcentaje. La brásica o la gracia variante y tal y que es originaria de Europa y que después de ahí se empezó a hacer cultivar en todo el mundo, a partir de esos momentos se descubrió que poseía propiedades biológicamente benéficas y en este caso destacan las que son que es anticancerígenas y actúan ante enfermedades bacteriológicas como el helicobacter pylori, que es la que causa actualmente la gastritis y púlcera. Actualmente es una alimentación que juega un papel importante ya que previene enfermeras gracias a sus propiedades que activan las células anticancerígenas, en este caso cuando se activa el gen NRF2, el cual va a desactar células para prevenir lo que es el cáncer. Bueno, también se va a explicar un poco de los biomateriales, en este caso naturales, ya que bueno, actualmente los biomaterials naturales pues se diseñan para actuar dentro de los sistemas biológicos, estos con la finalidad de evaluar, tratar de aumentar y de emplazar algún tejido, órgano o función del cuerpo. Y en este caso pues el brócoli o en este caso el furófano pues va a ser lo mismo ya que va a actuar dentro de lo que es este, el organismo y aparte va a actuar en lo que es en el órgano o en este caso en el estómago. Cuando este se ve afectado por el helicobacter pylori y cuando llega al proceso de las células úlceras, lo que va a hacer es crear una capa de protección así como rezanar esas perforaciones hechas por la bacteria que se deben gracias al amoníaco que ella produce. Como justificación de este trabajo, bueno, se propone un uso de régimen natural, eso para evitar este lazo, el uso elevado de químicos ya que actualmente los medicamentos que se emplean pues ya se han vuelto muy resistentes ante esta enfermedad que es causada por el helicobacter pylori que es la gastritis, un césped hacia el estómago y en este proceso pues se aplicarán los métodos de hidratación y extracción, socle, lo cual pues nos harán este más viable y económico el proceso y que posteriormente pues se va a idear una formulación que sea de administración médica, lo cual pues también nos ayudará a aprovechar al máximo el compuesto biactivo de brócoli. Y también el furófano pues va a ser este partilio para el desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos que hagan frente a la infección del H. pylori, así como en otras líneas de investigación química, microbiológica y farmacéutica y habría otras nuevas. Y aunque actualmente la población no lo consume en modo crudo debido a su aroma, pues también es como una alternativa o viabilidad de que se aproveche o que la gente aproveche el máximo de sus componentes. El brócoli pues pertenece a la familia de las coles, las propiedades nutricionales que presentan, estos alimentos pues son los glucocinatos y también los flavonoides, pero los más importantes pues son los glucocinonatos porque de ahí va a derivar el furafano. De ahí también este pues es importante determinar la presencia de concentración del mismo en lo que es este en sus hojas y raíces, ya que estos pues al momento de aprovecharse pues van a tener una infección, o sea, con un bajo costo y precio y también pues va a ser como que aprovechar todo lo que es este brócoli sin desechar ninguna parte de él. También se sabe que los brotes de brócoli pues contienen una cantidad elevada de furafano, ya que si se come diario brotes de brócoli, si en crudo, pues van a nivel crecimiento del glucocinatilorin. Y aquí se ve una síntesis de que va de la glucura abdominal a la formación del surforafano. Esta pues se da por medio de un hierrolysis o también se da por medio de una destrucción mecánica cuando es masticada o triturada o en este caso cortada y es cuando empieza a desprender su aroma al agradable, que es en el furafano. Su consumo será que si se consume en crudo, pues este va a llevar al organismo 2.000 microgramos de su furafano. Pero si este se llega a cocer, pues solo se van a tener 600 microgramos, por lo cual, pues desgraciadamente va a perder el 70% de sus beneficios. Y pues este solo se logran obtener cuando se fermenta, igual cuando estamos terminando, pues se obtienen de 20 a 100 veces más para elevar sus componentes. Y aquí se ve la molécula lo que es del surforafano, lo cual es un compuesto de sufrido esporado. Y pues es una molécula no muy soluble del agua, termosensible, desgraciadamente a temperaturas elevadas a más de 40 grados centígrados, pues se destruye o se desaparece. Y también pues es muy reactiva, lo cual ayuda a que si hay que hacer un catalizado, pues activa lo que nosotros denominamos el genero feroz, que se encuentra dentro de nuestro organismo, que es una célula que está dormida. Su toxicidad, pues afortunadamente el nervio no tiene efectos tóxicos negativos, sino positivos. Y pues a pesar de que no tiene efectos adversos, también es que pues no es como que confiar, no sé si tomarte tanto, no, sino que también esto pues les será necesario conocer las dosis máximas que se van a administrar dentro del grango de adolescentes, jóvenes y adultos. Y aquí se ven los materiales y el método y la metodología que se llevó a partir de una titulación del brócoli, para después deshidratarlo por tres días, esto para evitar que su oxidación sea añadida. Y una solución de ácido cítrico, que después se protege con una manta de cielo para evitar que también sea contaminada. Al ver que se obtuvo la textura apropiada, bueno, pues se va a hacer más adelante la aplicación del hexano, del ductal vapor y el líquido de la metano para posteriormente obtener la muestra pulverizada. Nuestros resultados, pues se consideran aquí tres alternativas. Principio bioactivo, extractivo vegetal. Esto con la finalidad de obtener el producto deshidratado pulverizado. Y por lo tanto, se manejarán tres etapas. La prueba deshidratado, compresión del extracto y cuantificación del extracto. En la prueba deshidratado del tronco, y tanto el tronco como el hidrorescencia, se va a empezar a calcular de forma teórica. Esto en base a la literatura citada que se tiene, ya que donde menciona que 900 gramos de brócoli fresco aportan solo 3.406 gramos de sulfarano, mientras que 100 gramos de peso en seco solo aportan 161 gramos de sulfurafano. Y bueno, aquí pues nos vemos una tabla comparativa que en peso fresco, de antifredescencia y troco muestran esta cantidad de sulfurafano, 1.279 gramos y 1.306 gramos. Mientras que en peso seco, que son de 300 gramos, 302, presen, se presenta que se prevé que teóricamente contenga 0.513 gramos y 0.506 gramos de sulfurafano. Las aplicar esta formulación pues nos va a ayudar a obtener ciertas concentraciones, así como posteriormente realizar lo que es la extracción y la determinación total obtenida de sulfurafano. Muy bien, muchísimas gracias Sandra. ¿Hay alguna pregunta que quisieran realizarle? Por favor, en dado caso, desmuten su micrófono para poder contestarla. Sí, hola. Yo quisiera preguntarle cuál es la dosis recomendada del sulfurafano para dosis por día. Ahorita la dosis recomendada de sulfurafano de acuerdo a la literatura que tenemos citada y de acuerdo a una investigación que se hizo en la Universidad de Yosoptis con ratones es que se pueden consumir 600 miligramos por día. Esto puede ser este bueno diario y al final, bueno, pues no, en ese experimento que hicieron con los ratones, no tiene efectos aversos si se consume diario esa cantidad de sulfurafano. Ok, gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta que tengamos, Sandra? Bueno, en este caso, Sandra, ¿podrías permitirme hacerte una pregunta? Sí. Ok, por lo que estás mostrándonos principalmente en cuanto a datos de la literatura, tienes información especialmente sobre modelos murinos, ¿no? Algo que tengas tal vez un poco más a nivel clínico, porque al momento en el cual nosotros extrapolamos tal vez a través de una escala alométrica a la parte clínica, muchas veces la parte de las dosis no se ven tan bien reflejadas, ¿no? Mucho menos cuando hablamos de líneas celulares. ¿Tendrás algo más por la parte clínica que sea relevante para este propósito tal vez? Este, ahorita por la parte clínica no tenemos algo concreto. Bueno, ahorita lo que nos estamos enfocando más es como extraer el compuesto bioactivo, que es el sulfurafano del brócoli. Entonces, ya después de que nosotros obtengamos este compuesto, entonces sí ya vamos a empezar nosotros mismos con nuestra cuenta, determinar las dosis, al igual que, bueno, después de que se tenga este compuesto, se va a hacer igual en el lícido junto con la bacteria helicobacter pylori para ver las reacciones que tiene. Entonces, ahorita nos estamos concentrando más en extraer este principio de compuesto bioactivo para después empezar a hacer las pruebas pertinentes que son de dosificación, de inhibición con la bacteria y hacer muestras en este caso igual por mamíferos o animales que contengan la enfermedad y de ahí ya vamos a determinar qué dosis o cuánto este se le tiene que dar. Y ahorita pues no se puede tener algo así como que concretado de cuántas dosis realmente son. Nosotros, bueno, yo en mi caso estoy basando en la literatura, que es como una base, pero no puede, no, también es como verificar si esa base es muy certera a lo que hicieron en este, bueno, en esta universidad, que yo jodí. Sí, perfecto. Y por ejemplo, si hacemos un poquitito de benchmarking, intentamos comparar, por ejemplo, el sulfurafano contra algunas recomendaciones un poquito más, no sé si decir las tradicionales, pero más presentes en la literatura médica sobre el tratamiento del licobacter piroli, encontrarse tales con otros antibióticos y demás. ¿Cuál sería aquí la propuesta de valor, por así mencionarlo? Bueno, aquí, bueno, la propuesta que se hace y en cuanto a comparación, como se dice, de entre otros medicamentos, es que este, como es un compuesto natural, pues va a ayudar a erradicar esta bacteria, ya que actualmente, me acuerdo a la OMS, bueno, que principalmente la OMS que hice comunicado anteriormente, esta se ha vuelto resistente a los antibióticos. Entonces, al crear esas resistencias a la bacteria, pues ya no se erradica. Entonces, lo que lee la literatura y en las investigaciones que han hecho por mamíferos en otros países, como en Japón, la Universidad de Joop, Chins y Francia, determinaron que sí se erradicaba esta bacteria, pero solo lo hicieron con mamíferos y también en cultivo en vitro. Lo cual, para mí, pues, son como que una hipótesis y va a ser a la vez, porque, pues, uno, pues, lo lee y dice, no, pues, sí, es efectivo o sí, es lo que dicen. Pero yo, o sea, no me puedo también yo, como que decir, confiarme y decirle, ah, no, sí, pues, lo que dicen ellos es que sí es certero o no, sino que es como que hacer investigación por mi cuenta y en base a esas bases que dicen, no, pues, determinando, pues, qué están ciertas las investigaciones que ellos hicieron y yo, pues, en base a eso, yo sacan mis resultados propios de mí y las comparaciones, pero ya que sean parte mía, o sea, ya no de otros países, bueno, de otras investigaciones, que ahorita, pues, nada más son como para mí hipótesis o base, prácticamente. Ok, me parece bastante bien. Muchísimas gracias por esa respuesta, Sandra. Ahora, naturalmente, proseguiremos con la siguiente presentación, cuyo título sería Efecto de la exposición subcrónica a nanopartículas de ZNO, de óxido de zinc y óxido de cobre, en la línea celular de macrófagos ROW de 264.7, dada por Melisa Isabel Gutiérrez Araujo. Por favor, prosigan con la presentación. Hola, buen día, mi nombre es Melisa Isabel Gutiérrez Araujo y a continuación les voy a presentar mi proyecto, el cual lleva por título Efecto de la exposición subcrónica a nanopartículas de óxido de zinc y óxido de cobre en la línea celular de macrófagos ROW de 264.7. Para comenzar, de acuerdo con la FDA, la inmunotoxicidad se define como cualquier efecto adverso sobre el funcionamiento de los sistemas inmunes locales y sistémicos que resultan de la exposición a sustancias tóxicas. En este sentido, la exposición a nanopartículas óxido metálicas ha causado inmunotoxicidad a través de respuestas como inflamación, hipersensibilidad e incluso disminución de la capacidad del sistema inmunológico. Es decir, una vez que los macrófagos han sido expuestos a nanopartículas óxido metálicas, no tienen la misma capacidad de respuesta ante una infección. En este sentido, a continuación les presento un esquema sobre las posibles rutas de inmunotoxicidad de nanopartículas de óxido de zinc, en donde éstas se introducen a la célula, generan iones zinc que conducen al incremento de los niveles de especies reactivas de oxígeno y a la alteración de rutas de señalización como la NFKB, que conduce hacia un cuadro inflamatorio. Debido a las aplicaciones de las nanopartículas óxido metálicas, en los últimos años se ha incrementado considerablemente la exposición de los sistemas biológicos a este tipo de nanopartículas, por lo cual resulta sumamente importante estudiar los efectos de la exposición subcrónica a estas nanopartículas en macrófagos, ya que estas células poseen una gran variedad de funciones que son esenciales para el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico. Además, algunos autores sugieren que estas células son las primeras en interaccionar con nanopartículas una vez que ingresan al organismo. Por ello, nuestro objetivo es evaluar el efecto de la exposición subcrónica a nanopartículas de óxido de zinc y óxido de cobre en macrófagos RAUX 264.0. Nuestros resultados hasta el momento son los siguientes. A continuación les presento una gráfica en donde el eje de la Y representa el porcentaje de viabilidad y de especies reactivas de oxígeno. La línea verde son las especies reactivas de oxígeno y la roja representa la viabilidad de los macrófagos expuestos a 2 microgramos por mililitro. En el eje de la Y tenemos el tiempo de exposición, el cual llega hasta las 192 horas, es decir, 8 días. En las imágenes de abajo se representa el monitoreo continuo de los cultivos mediante microscopía. Para comenzar, podemos observar que durante las primeras 24 horas hay una ligera disminución en la viabilidad seguido por una normalización con respecto al control a las 48 y un considerable incremento por encima del control de la viabilidad celular a las 72 y 96 horas. Este fenómeno coincide con el concepto de hormesis, la cual se define como una respuesta adaptativa ante un estrés moderado, en donde la célula incrementa su tolerancia y su funcionalidad con la finalidad de adaptarse. Entonces, esta gráfica se representa con una línea que es el punto máximo, es decir, la viabilidad máxima, y un punto cero equivalente, que es la concentración o el tiempo a que la viabilidad vuelve a ser igual al control. Interesantemente, podemos observar que durante las primeras 15 horas hay una disminución en las especies reactivas de oxígeno, lo cual concuerda con algunos autores que proponen que las nanopartículas de óxido de zinc pueden tener actividad antioxidante. Sin embargo, observamos que a las 40 horas hay un considerable incremento en las especies reactivas de oxígeno, y que estas tienden a regularizarse a las 48 y 72 horas. El incremento de los niveles de ROS precede al fenómeno hormético, lo cual coincide con lo reportado por López Díaz Guerrero y colaboradores, quienes proponen que las especies reactivas de oxígeno son las detonantes del efecto hormético y por lo tanto se encuentran íntimamente ligadas. En cuanto a la morfología celular, podemos observar que a partir de las 120 horas se presentan unas células de mayor tamaño conocidas como células gigantes multinucleadas, las cuales incrementan el número y tamaño a través del tiempo. Estas células son el resultado de la fusión de macrófagos y suelen ser características de inflamación crónica. Además, tienen como función incrementar el área superficial para poder fagocitar partículas de mayor tamaño. Interesantemente, observamos algo similar a la exposición a 3 microgramos por mililitro, en donde vemos un ligero efecto hormético y un incremento en los niveles de ROS, así como aparición de células gigantes multinucleadas, las cuales aparecen desde las 96 horas y son considerablemente de mayor tamaño. Mientras que podemos concluir de las siguientes gráficas, que se presenta un efecto antioxidante las primeras 15 horas, seguidas de un aumento en los niveles de ROS que inducen la expresión de genes que tienen que ver con protección y hormesis. Además, se presenta un efecto hormético después de un periodo de preacondicionamiento, es decir, durante las primeras 72 horas, y la formación de células gigantes multinucleadas. A la exposición a 4 microgramos por mililitro durante 8 días, podemos observar que si bien hay un incremento en las especies reactivas de oxígeno a las 40 horas, este no es tan significativo como en las otras concentraciones, y además no se presenta el efecto hormético, o al menos en este caso no es significativo. Interesantemente, podemos observar que desde las 96 horas, hay células gigantes multinucleadas de un considerable tamaño, por lo cual se sugiere que la formación de estas células no se encuentra ligada al fenómeno hormético. Lo mismo ocurre a 6 microgramos por mililitro, en donde observamos incluso que ya no hay un incremento por encima del control de las especies reactivas de oxígeno, y que tampoco se presenta el efecto hormético, pero sí vemos formación de células gigantes multinucleadas. Lo mismo ocurre a 8 microgramos por mililitro, en donde no hay una zona hormética, y tampoco un incremento en las especies reactivas de oxígeno, pero sí se presentan células gigantes multinucleadas. En lo anterior, concluimos que los niveles de erros se encuentran íntimamente ligados a la hormesis, y además, de acuerdo con San y colaboradores, en el año 2020, hay un aumento de erros después de 24 horas de exposición. Esto no es consistente con nuestros resultados. Sin embargo, Zafago y colaboradores en el año 2018 sí sugieren una actividad antioxidante de nanopartículas de oxígeno. Mientras que WAN y colaboradores en el año 2014 reportan un incremento de especies reactivas de oxígeno después de 12 horas de exposición. Entonces, como podemos ver, hay mucha controversia sobre la relación de los niveles de erros y la exposición a nanopartículas de oxígeno. En cuanto a las nanopartículas de oxígeno de cobre, a continuación les presento una gráfica en donde la línea verde representa los niveles de erros y la línea roja la viabilidad celular. Como podemos observar, a diferencia de las nanopartículas de oxígeno de zinc, las nanopartículas de oxígeno de cobre son citotóxicas e inmunotóxicas, y la toxicidad de esas nanopartículas incrementa a través del tiempo hasta llegar a ser casi cero. Entonces, como podemos observar, también hay un incremento de los niveles de erros a las 40 horas. Sin embargo, es probable que el estrés que generan estas nanopartículas es tan fuerte que no permite que la célula se adapte, sino que por el contrario causa su muerte. Y como podemos observar en las imágenes de abajo por la morfología celular, desde las 24 horas observamos que se pierde la morfología celular y que a través del tiempo esta se va deformando cada vez más. Y incluso aquí podemos ver algunas zonas oscuras que podrían asociarse con la internalización de nanopartículas. Sin embargo, requerimos hacer otros estudios para corroborar que esto se está llevando a cabo. Lo mismo pasa en la exposición a 3 microgramos por mililitro. Incluso la exposición aquí subclínica se llevó hasta cuatro días porque ya no había viabilidad celular. Y observamos lo mismo que disminuye la viabilidad a través del tiempo y que las ROS pues incrementan. Cabe mencionar que en este caso los niveles de ROS se relacionan con la densidad celular. Es decir, no es lo mismo que haya un 100% durante las 72 horas que hay menos células que a las 24 que hay más células. Por lo que es probable que los niveles de ROS sean muy altos y por lo tanto se está desencadenando la muerte celular. Y observamos lo mismo. Incluso aquí podemos ver desde las 72 horas que hay una disminución considerable en el tamaño, lo cual suele asociarse a la muerte celular. Y aquí hay una considerable pérdida de la morfología. Por lo tanto, de esto se concluye que se está presentando un estrés letal y por lo tanto no hay una respuesta hermética. A 4 microgramos por mililitro observamos incluso la formación de algunas vesículas en las células y la misma disminución en la viabilidad y alteraciones en los niveles de ROS. Lo mismo ocurre para 6 microgramos por mililitro donde aquí sí vemos un considerable incremento de ROS, pero la pérdida de la morfología celular y a 8 microgramos por mililitro en donde los niveles de ROS se mantienen iguales al control a pesar de que la densidad celular disminuye considerablemente a través del tiempo. De lo anterior concluimos que hay una alta citotoxicidad y potencial efecto inmunotóxico dependiente de la concentración en el tiempo. Y bueno, el Ivalovay y colaboradores en el año 2018 sugieren que la alta citotoxicidad de nanopartículas de óxido de cobre puede deberse a la rápida disolución de estas nanopartículas y mencionan que la toxicidad no se relaciona con los niveles de ROS mientras que el Chafaga y colaboradores en el año 2015 sugieren que la citotoxicidad es mediante generación de especies de recorrer Ok, perfecto. Hay alguien que quisiera hacerle una pregunta a Melissa al respecto sobre su trabajo. David, creo que dos personitas levantaron la mano. La primera que vi fue David. Adelante, hagan la pregunta si tienen. Sí, gracias. Generalmente la toxicidad del óxido de zinc está relacionada a la luz en filtros solares. Nada más que para que este efecto se diera tendría que pasar a través de la piel. ¿Tú crees que la concentración que pudieran tener los filtros solares provocaría un efecto sistémico y por lo tanto los efectos que tú mencionas? Hola, buenas tardes. Pues sí podría ser, sin embargo, se consideran varias cosas. La primera es que en este trabajo nosotros nos estamos enfocando más en una exposición inhalatoria en donde las nanopartículas de óxido de zinc se depositarían en el tejido pulmonar que es donde hay macrófagos. Sin embargo, como usted comenta, hay muchos artículos en donde se menciona la toxicidad de las nanopartículas de óxido de zinc pero pues este varía bueno, tiene muchos parámetros que hacen que los experimentos varían. Por ejemplo, ya suponiendo en una persona pues dependería del grosor de la piel, si hay alguna presencia de heridas, entonces es como complicado determinar exactamente la toxicidad de manera general. Ok, gracias. Gracias. Perfecto, hay una personita más, Lucía Ortega. ¿Gustas preguntar? Lucía. Gracias, buenas tardes. Sí, por ejemplo, esta toxicidad que tú reportas con las partículas de óxido de zinc y óxido de cobre, ¿esta toxicidad también podría verse en otro tipo de nanopartícula metálica? Sí, claro, de hecho es muy probable. Aquí lo interesante es que los macrófagos son células que resisten mucho y que tienen la capacidad de fagocitar, entonces las concentraciones que nosotros empleamos de nanopartículas de óxido de zinc, vemos que los macrófagos no se mueren, sin embargo, eso no significa que no esté pasando nada, entonces, pues la toxicidad de las nanopartículas va a variar de los parámetros físico-químicos, es decir, puede que en un tamaño sean muy tóxicas y que en otro tamaño no, de la naturaleza, como comentas, ya sean óxidos metálicos, otros metálicos, y de la línea celular en donde se está evaluando. y por ejemplo, ustedes están evaluando como si fuera una vía aérea, ¿qué pasaría si ustedes consideran una vía oral? Bueno, es que nuestro grupo se enfoca en estudiar la toxicidad de nanopartículas óxido metálicas en distintos modelos celulares, entonces, no es parte de mi trabajo, pero tengo compañeros que trabajan con líneas celulares pues como de fibroblastos y de hígado, de riñón, entre otras, entonces, pues justamente como mencionas, se está evaluando la toxicidad de estas nanopartículas en otras líneas celulares y en donde se sugiere un tipo de exposición diferente. Ok, gracias. A ti. Quizá una preguntita rápida nada más de mi parte, Melisa, si me permites, ¿cómo definiste al final de cuentas qué tamaño de nanopartícula y demás características, métodos de síntesis y demás para este experimento en particular? Porque tú misma explicaste que la fisicoquímica per se de la nanopartícula puede variar en cuanto a la citoprexicidad, ¿no? ¿Con base en qué decidiste utilizar tal y cual? Ok, nosotros empleamos nanopartículas a través de proveedores, no sintetizamos. Y, bueno, sí corroboramos las características que nos daba el proveedor a través de microscopía electrónica de transmisión por DLS y también por el plasmón de resonancia superficial. Entonces, vimos que varían mucho en tamaños, pero en promedio tienen alrededor de entre 30 y 50 nanómetros. Y también usamos dos métodos distintos de dispersión y ahí fue donde observamos que hay diferencias entre el método de dispersión precisamente por esto, porque hace variar el tamaño de la nanopartícula. Perfecto, muchísimas gracias, Melisa. ahora me parece que vamos a continuar con la siguiente presentación de Derlis Hernández Lara con el título Diseño óptimo de una plantilla para prótesis de pie hecha con materiales compuestos usando algoritmos heurísticos. Adelante, podemos conseguir. Buenas tardes a todos, es un gusto saludarles. Es para mí un placer participar en el noveno simposio anual de estudiantes relacionados a la ciencia e ingeniería de materiales. El proyecto que voy a presentar tiene por nombre Diseño óptimo de una plantilla para prótesis de pie hecha con materiales compuestos usando algoritmos heurísticos. Su servidor Derlis Hernández Lara. La presentación estará dirigida a través de los siguientes puntos. Primero, hablaremos sobre el diseño con materiales compuestos, después, la teoría clásica de laminados, la metodología propuesta y los algoritmos utilizados, el planteamiento del problema de optimización y el diseño de una plantilla para prótesis de pie para culminar con las conclusiones derivadas de esta charla. El objetivo de esta investigación es diseñar plantillas para prótesis de miembro inferior hechas de materiales compuestos mediante técnicas de optimización. A lo largo del tiempo, el uso de materiales compuestos ha demostrado su superioridad o sus ventajas con respecto a los materiales tradicionales. Por ejemplo, en este caso nos permite realizar diseños más estéticos, delgados, estilizados, menos pesados y además que tienen algunas propiedades como que podemos observar de mejor forma la energía, comportarse como algún resorte para este tipo de diseños de prótesis para miembro inferior. Bueno, para la parte del diseño con materiales compuestos, nosotros proponemos hacerlo mediante el análisis de tres factores principales. Primero, las cargas externas que estarán sujetas o sometidas a la pieza diseñada como las fuerzas, los momentos y los apoyos. Después, el proceso de fabricación de la pieza en donde se implican variables como la temperatura de curado, la temperatura de servicio y la humedad y sin duda alguna la parte de la teoría clásica de laminados en donde se hace esta consideración para este tipo de diseño. Si observamos la figura 1 en el diseño topológico del material compuesto, podemos ver, por ejemplo, que tenemos laminados con varias fibras, en este caso a dirección de 0 grados. Si nosotros hacemos un sándwich con estas láminas y después aplicamos una carga de manera vertical hacia la pieza, posiblemente esta pieza va a fallar o se va a tender a abrir, por lo cual se requiere que nosotros hagamos un diseño en donde los laminados no estén a la misma dirección, sino que hagamos un entrecruzado de laminados en diversas direcciones de sus fibras. Por ejemplo, este, que está a 0, 90, más, menos, 45 grados y bueno, al hacer este entrecruzado, las propiedades mecánicas del material cambian en función de este diseño topológico. Lo que realmente estamos queriendo hacer es, bueno, la principal diferencia entre un material compuesto y un material tradicional es que en el material compuesto las deformaciones en sus tres ejes X, Y y Z son diferentes al ser aplicada una fuerza, mientras que los materiales tradicionales se puede decir que la deformación es igual en cada uno de los tres ejes. por eso, cuando nosotros proponemos diseñar un material de tipo cuasi isotrópico, lo que queremos es hacer un laminado o un diseño topológico que nos acerque lo más que se pueda al comportamiento de lo que sería un material isotrópico. Bien, en la actualidad pues se puede fabricar piezas con materiales compuestos, en este caso fibra de carbono, con la resina epoxi de diferentes maneras, puede ser de manera manual, apilando los laminados con las configuraciones que se hayan preestablecido o bien a través de sistemas automatizados con manipuladores y robots. Ok, lo que fundamenta el diseño propuesto es a través de la teoría clásica de laminados, pues que nos dice que a través de 36 elementos de la matriz de rigidez nosotros podemos describir completamente un material y a partir de ello podemos calcular pues en función de las cargas y los momentos aplicados a la pieza pues las deformaciones y curvaturas que se puedan establecer en cada una de las láminas de la pieza completa. Se propone un laminado simétrico ¿por qué? Porque el laminado simétrico garantiza que la pieza no se pandee después del proceso de curado y esto es que vamos a tener la misma configuración a partir del plano medio hacia arriba y del plano medio hacia abajo será la misma de manera simétrica en forma de espejo esto implica obviamente cuando sea un laminado simétrico pues que la matriz B es igual a cero lo cual ayudaría un poco a la reducción de los cálculos que se tendrán que realizar en cuanto a la teoría clásica de laminados otra consideración importante es que bueno estos laminados al ser laminados muy delgados se considera que están trabajando en algo que se llama estado de tensión plana lo cual hace que la deformación en el eje Z sea despreciable y consideremos solamente que se puede alargar la lámina tanto en el eje X como en Y para hacer el cálculo de laminados pues requerimos primero calcular las deformaciones que sufre el laminado a partir de las cargas en el plano medio y momentos a él aplicados referir las deformaciones obtenidas a los ejes materiales en cada lámina calcular las tensiones dentro de cada lámina en el sistema de ejes materiales para después obtener la deformación total de toda la pieza y aplicar un criterio de falla o de rotura ok ¿cuál es la metodología propuesta? pues se propone primero seleccionar un material con ciertas especificaciones un material compuesto y a partir de esa selección y de esas especificaciones mecánicas hay que calcular las cargas externas parámetros geométricos y de fabricación de la pieza y generar una propuesta aleatoria de configuración de número de láminas orientación de cada una de sus fibras y la secuencia de apilamiento una vez que se hace esta propuesta de manera aleatoria pues se calcula la parte de la teoría clásica de laminados calculando las matrices ABD fuerzas y momentos resultantes temperatura humedad tensiones deformaciones y constantes ingenieriles aplicamos a esta primera propuesta que fue generada de manera aleatoria y en función del material seleccionado pues un criterio de falla si el material con esta primera propuesta falla volvemos a regresar al proceso y volvemos a hacer otra propuesta si la propuesta no falla entonces lo que hacemos es optimizar el problema a través de un planteamiento de problema de optimización topológica del material compuesto para lo cual se utiliza una herramienta de optimización en este caso un algoritmo de inteligencia artificial que va a buscar la mejor secuencia de apilamiento y número de láminas para nuestra pieza una vez que ya se obtuvo una solución factible pues esta solución se va a analizar a través de elemento finito para ver si cumple o no con soportar las cargas y trabajo al que estará sometido si la pieza cumple ese diseño factible ya puede ser implementado si no regresamos otra vez al proceso de la propuesta hecha se selecciona un material en este caso tenemos este material que es un material compuesto de carbono epoxi llamado USN150 cuyas especificaciones mecánicas son estas y aplican para cada lámina teniendo en cuenta que en conjunto cuando ya tengamos toda la pieza completa con varios laminados estas especificaciones cambian a la pieza con su diseño topológico específico para buscar esta mejor solución o esta mejor configuración del material pues utilizamos algunos algoritmos de inteligencia artificial como fue el ABC que es el artificial bicoloni que pertenece a los algoritmos de inteligencia colectiva y el algoritmo ED que es evolución diferencial y pertenece a los algoritmos evolutivos que hacemos con estos algoritmos dentro de la metodología lo que hacemos es una vez que tenemos el problema de optimización planteado buscamos con base en sus restricciones y todas las características y cálculos hechos las mejores soluciones posibles obviamente tenemos requerimientos del problema en este caso pues la plantilla va a ser utilizada por un usuario promedio latinoamericano de entre 80 y 90 kilogramos va a tener un factor de 4 en su utilización y algunas otras características como el largo y el ancho adecuados para este tipo de pesos y un factor de seguridad se hace un análisis de cómo se comportará la plantilla en el ciclo de marcha de un usuario y en función de eso se plantea el problema de optimización en donde pues lo que nos interesa es minimizar la masa de la plantilla para que soporte las cargas a las que estará sometida en donde pues tenemos como variables principales pues la densidad del material utilizado el ancho el espesor y la longitud donde las variables de diseño que estamos buscando a través de los algoritmos ya mencionados pues son el número de laminados la orientación de las fibras de cada lámina de cada lámina y el espesor total algunas cosas importantes es que por ejemplo para garantizar que sea un material cuasi isotrópico pues debemos de tener el 25% de los laminados a 0 grados el 45% de los laminados a más menos 45 grados y bueno el otro 25% a orientaciones de 90 grados por ejemplo el proceso de búsqueda con la metodología propuesta se hace como se muestra en este video en donde pues lo que pasa es que proponemos una primera secuencia de apilamiento y número de láminas se hacen todos los cálculos y se comienza a ver si con esto es suficiente para soportar ok perfecto hay alguna pregunta que quieran realizarle a Berlis con base en lo que se mostró en la pantalla por favor siéntanse libres de desmutearse y poder preguntarla hola buenas tardes yo quería preguntar si se han diseñado estas prótesis con base a biomimesis en algún punto buenas tardes desconozco exactamente cuál sea el procedimiento que utilizan para el diseño ya que esto pues está está patentado realmente nosotros solamente podemos ver las prótesis finales lo que nosotros hacemos es tal vez adquirir una prótesis y tratar de desbaratarla para ver cómo está conformada por dentro y proponer una metodología para llegar a soluciones similares de buena calidad pero exactamente cómo lo diseñan no es muy conocido al respecto gracias de nada perfecto ¿hay alguna otra pregunta que quieran realizar? adelante siéntanse libres de desmutearse y poder preguntar sí sí hola hola buenas tardes francisco sánchez tengo una pregunta en cuanto a la forma en que tú vamos defines en cómo se aplica la carga a tu plantilla no me quedó muy clara cuál fue esta forma es una carga puntual la distribuiste tomaste datos digamos de algún estudio en donde realmente tú veas cómo se distribuye la carga de la persona del paciente durante la marcha o cómo fue que tú incluiste esta información en tu modelo ok muchas gracias sí hay muchos estudios donde ya vienen el valor de las cargas aplicadas al ciclo de marcha en la plantilla del pie entonces pues la que yo utilicé fue la carga crítica que es decir donde se da el mayor esfuerzo en la planta que es en el ciclo de marcha cuando vamos despegando cuando vamos despegando se genera la mayor cantidad de carga en la plantilla entonces a partir de eso pues utilizamos esa carga como la carga crítica que debería de ser soportada por nuestra plantilla sí hay varios análisis que hicimos previamente pero llegamos a la conclusión que trabajando con la carga crítica es lo mejor para poder obtener un diseño resistente porque si nos vamos a utilizarla por ejemplo como de uniformemente distribuida pues se reduce la realidad siempre trabajamos con la carga crítica entonces sí la utilizamos como una carga puntual en la fase de marcha más crítica claro al despegue ¿no? ok bueno ahora lo que tú consideraste o definiste como falla para ti es llegar a la ruptura del material o simplemente no cumplir una condición deseada digamos de soporte para la persona para el sujeto que está empleando la plantilla ok hay varias opciones de criterio de falla está el tan sin gil algunos otros criterios nosotros decidimos irnos por el criterio más extremo que es con que una de las la pieza va a ser conformado por varios laminados con que la primera lámina se rompa para nosotros ya es considerado criterio de falla entonces si en la primera lámina ya hay una ruptura con eso es suficiente para decir que falla la pieza ok pero en el caso por ejemplo de vamos de que el sujeto esté utilizando ya una plantilla que ustedes proponen y que no le dé soporte al caminar que se siente inseguro eso no lo considerarían también como falla en su en su plantilla si si se considera pero obviamente en el planteamiento del problema así de la forma de planteamiento de optimización no tenemos esa consideración sería un poco complicado agregarla al problema de optimización de acuerdo gracias de nada perfecto muchísimas gracias por esa respuesta derlis ahora vamos a continuar con la siguiente presentación que es en inglés por lo que voy a presentar en inglés it's from Manmohan Jane and it has the title of photoluminescent properties of silicon carbides fin films obtained by silicon based organometallic precursors using O-CAD chemical vapor deposition so please let's go with the following presentation hello everyone my name is Manmohan Jain I am a doctorate student in electrical engineering department of Sinovistab the title of today's presentation is photoluminescent properties of silicon oxycarbide thin films obtained by silicon based organometallic precursors using O-KIT CVT method here you can see the table of content of my work which contains the main points of my presentation so I am going to start with my introduction of my work so as we know silicon is one of the most abundant material in the earth's crust so the silicon based material attracts so much attention due to its cost effectiveness we also know it dominates the electronic industry but due to its indirect band gap it faces a lot of technological challenge for optoelectronic device in figure 1 you can see the band structure of gallium arsenide and silicon material which have direct and indirect band gap the main difference between these two materials are the momentum in direct band gap the momentum is around to zero while in indirect band gap the momentum is not equal to zero so this is the main problem which can be overcome by the help of the principle of uncertainty of Heisenberg here in figure 2 we can see the energy momentum diagram if we decrease the silicon nanoparticle size then the momentum will increase and we can see an area of superposition of momentum which can provide us the quasi-direct radiative recombination center which may help us to develop the optoelectronic device in the future if we talk about the application of our material then it can be used for LED traffic light optical fiber solar cells photodiode blue laser and telecommunication lasers and if we talk about the background of our work then silicon oxide nitride carbide and silicon oxycarbide layers have already shown their luminescence properties but silicon oxycarbide matrix have numerous advantage of properties over oxide and nitride like chemical robustness enhanced mechanical properties compatibility in silicon based IC tunable refractive index thermal and photo stability and wide band gap here in table number one you can see the auto ignition temperature of different gases where the auto ignition temperature of silent gas is very very low while the auto ignition temperature of AMS and TEOS which are very high which provides a safer precursor to use in laboratory except it so many other groups have also deposited silicon oxycarbide with different materials but nobody have done widely investigation with the help of MMS and TEOS material so now if we will talk about the differences between MMS and TEOS material then here you can see the molecular diagram and formula of MMS and TEOS if we talk about the ratio of carbon and silicon then in MMS it is 1 to 1 while in TEOS it is 8 to 1 the molecule of MMS is very small that's why the probability of having dissociation of entire molecular is very high while in TEOS it is very low because of its very big molecule structure and in MMS it allows obtaining film's properties near closer to silicon carbide while in TEOS it is closer to silicon oxide and dioxide now if we talk about objectives of our work then our prime objective of our work is to explore and compare the effect of the variation of deposition time for the as deposited silicon oxycarbide thin film by using organic silicon precursors that is that is MMS and TEOS respectively for this purpose to develop silicon oxycarbide thin film by using Ocate CBD and optimized parameters of deposition and to investigate the mechanism of the PL emission in silicon oxycarbide thin flim if we talk about the methodology then we will deposit our sample by Ocate CVD and we will do structural and optical characterization and then collect and analyze the data here in figure 5 you can see the schematic diagram of Ocate CVD and here you can also see the depositions condition and various parameters here we are going to vary the deposition duration deposition time in our samples. If we talk about our results then we will start from FTIR and discussion of FTIR results here you can see that MMS and TOS material both show shift from its stoichiometry value of silicon oxygen 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 when and they are at 1025 and 2026 while its stoichiometry value is 1080 cent meter inverse. If we talk about SILICAN carbide absorption vent which is situated at at 870 meter inverse then in MMS you can see that it is increasing with time while it is very low en TOS material, excepted in both materials, both FTIR, we can see silicon oxy-carbide bonding at peaks at 1100 cm inverse web number. If we talk about the XPS results of our samples, then here our figure number 7 and 8 both confirm the formation of silicon, oxygen and carbon content in our films. If we talk about the table number 2, it also confirms the silicon carbide in our AMS deposited sample, while TOS deposited samples have very high quantity of silicon-oxygen oxide bondings. Here it is observable that the refractive index of AMS deposited films is higher than TOS deposited thin films. The reason for this difference in the refractive index can be the compositional change of thin films due to the different molecule dissociation process TOS and AMS which may subsequently change the refractive index. The changes in the bonding state of different thin films are easily observable from FTIR and XPS spectra also, which justify the variation of time and the compositional variation of the film causes the change of the refractive index. A broad and intense spectra is observable in figure number 9 for the samples deposited with the help of AMS and TEOS precursors, where a peak at 477 nanometer wavelength is observable for TEOS material, while another in AMS we can see a peak at 2.13 electron volt or 580 nanometers, which is more red-shifted in comparison to TEOS material. In this way, we can see that our samples have shown very intense PL spectra, which can be used in the future for optoelectronic device. The origin of PL can be understood through the analysis of FTIR where the shift in the absorption band of SIOSI stretching mode from its stoichiometry value represents the deficiency of oxygen in SIOSI bonding. This compositional and or stoichiometry variation in the oxide layer allow controlling the intensity of the luminescence and its spectral composition. Moreover, quantum confinement effect can also be one of the reasons for photoluminescence, which occur when the size of silicon nanoparticle is less than the bore radius. Accepted different types of defects like oxygen deficiency center and NBOSC defect can also be a possible reason of this photoluminescence. So, in conclusion, we have confirmed the formation of silicon oxycarbide thin flame. Accepted the AMS deposit samples have shown their nature more closer to silicon carbide while the TEOS deposit samples have shown their nature more closer to silicon dioxide. PL emission was discussed based on different defect mechanism. And to investigate the region of PL emission in silicon oxycarbide, we need to do further characterization. For further information about this work, anyone can read these published articles by my group. If we talk about the future plans, development of silicon oxycarbide thin flame using TEOS and vinyl silane for PL downshifting for solar cell application and understanding their film properties. To analyze the effect of plasma and heat treatment of various gases like with hydrogen, nitrogen, oxygen at different time, flow and temperature. To determine the origin of PL emission based on advanced characterization techniques such as TRPL, PLE and HRTM. Here, these are the references which I used in this work. Now, I want to thank my supervisor Dr. Yasuhiro Matsumoto, Dr. Atidat who is my co-supervisor and Juan Ramon Ramasarano. Accepted, I also want to thank IIM Unam Maverlab, Dr. Guillermo Santana, Dr. Santra Rodil, Dr. Lazar Huerta, Dr. Avila, Dr. Gabriel Romero Paredes and Maestro Miguel Luna. Accepted, I also want to thank the electrical engineering department of Cinevestab. Accepted, if you have any inquiries and comments, you can tell me if you want to collaborate with me for any work. This is my contact. Thank you so much. Perfect, Mohan. So, I actually saw that they're asking something in the chat. But, Ana Laura said, interesting presentation. I want to ask you, what's the difference between the ODC1 and ODC2 that you have mentioned during your talk? Mohan, are you there with us? Okay. Thank you so much. The difference between them both are oxygen deficiency center. But first one, ODC1 is a neutral oxygen vacancy, while ODC2 is double coordinators silicon vacancy center. And in the first, like ODC1, there is a silicon have triple bonding with oxygen, while in ODC2, there is double bonding with oxygen and there is two free vacancies. And if we will see lifetime of this, like if we will do TRPL characterization, then ODC1 exists at 4.4 electron volt, while ODC2 exists at 2.7 electron volt. So, these are the differences. Thank you. Perfect. If there is any other question, you can unmute yourself in case you want to ask something, and also you can write it on the chat. So, if there is anything else you may want to ask? Okay. 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 Here we go. ok two things that I should highlight also if you want to ask in Spanish you can ask in Spanish and if it's necessary I will try to translate it as with the greatest level of fidelity that I may be able to do it but also you can also answer a few questions from other presentations always be at the chat so is there's another question for me right now they already asked you also in the chat what is the best composition of silicon carbide or zilithium oxide oxygen carbon can you repeat your question once again it actually says what is the best composition of yeah 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 I understand actually actually till now there is a still investigation is going on but we have seen the best pl photo emissions intensity when carbon is less than five in in one article there is less than five percent and in another article it is 13 less than 13 percent so if carbon is less than like almost 10 percent or 13 percent in the matrix then it is more best composition for photo emissions thank you so much thank you so much what's the favorite growth direction for teeth phenophyllum yeah okay actually I don't understand this question very well but as much as I understand like the world growth extraction sorry I don't understand very well so sorry okay maybe you may try to try to answer it in the chat because I think that we already have another presentation if I'm wrong so vamos a presentar esta presentación que está en español que tiene que es presentada por oscar gerardo rojas cabrera con el título modelado y optimización teórica de materiales solares solares orgánicos basados en porfirina soportadas sobre superficies grafitizadas por favor prosiguen con la presentación buena tarde mi nombre es oscar gerardo rojas cabrera el tema a tratar se denomina modelado y optimización teórica de materiales solares orgánicos basados en porfirina soportadas sobre superficies grafitizadas este trabajo se está realizando en la universidad politécnica de chiapas en conjunto con el instituto de energías renovables esta presentación pues consta de una introducción la metodología que es química computacional teoría funcional de la densidad los avances y algunas referencias sabemos que hoy en día encontramos dispositivos capaces fotovoltaicos de hacer conversión de radiación solar eléctrica estas están formadas por celdas solares se encuentran fabricadas con materiales inorgánicos tales pueden ser silicio dióxido de titanio óxido de zinc entre otros materiales reportadas con unas eficiencias hasta la fecha del 19.24 por ciento con un intervalo de absorción en el espectro electromagnético entre 400 y 420 nosotros en este trabajo pues estamos empleando materiales orgánicos que han sido una de las nuevas alternativas y que ha tenido mucho auge en investigación los desafíos los desafíos principales para estos tipos de materiales orgánicos pues deben de ser amigados con el medio ambiente aumentar el índice de absorción en el espectro electromagnético la eficiencia del transporte de electrones entre bandas homo y lumo como también la reducción de costos de producción y lo más importante es reducir las emisiones de gases tóxicos al momento de hacer la síntesis hacemos mención de que nosotros estamos haciendo el trabajo puramente teórico es por eso que utilizamos la química computacional que son modelos independientes y aplicables de manera uniforme para predecir las propiedades de sistemas químicos hacemos mención de que el padre de la química computacional y creador del código gaussian 70 es john popol también hacemos una referencia de que la química computacional la química teórica es emplea el uso de computadoras en nuestro caso utilizamos laboratorios de super cómputo para hacer modelados y simulaciones de procesos físico químicos de sistemas moleculares complejos o de cientos de átomos a partir de aproximaciones numéricas de mecánica cuántica y mecánica estadística nosotros estamos utilizando el código siesta que se basa en la metodología de la teoría funcional de la densidad una de las ventajas de hacer este uso de metodologías es que desarrollamos materiales solares en menor tiempo y hacemos las propuestas y las ventajas es que podemos adecuar y mejorar características y parámetros de las moléculas arbitrariamente a grandes rasgos la teoría de funcionales de la densidad pues se deriva de la ecuación de schrodinger y como es una ecuación que analíticamente es muy difícil de resolver pues existen lo que son teoremas en este caso la cual se basa la teoría de funcional de la densidad o de ft es con los teoremas de johenbericom que nos dice que podemos encontrar todas las propiedades físicas de un sistema a través de su densidad electrónica algunos de los avances los primeros pasos que hicimos es a elegir las estructuras moleculares que vamos a utilizar elegimos lo que es la porfirina base con porfirinas organometálicas o coordinadas con metales que son magnesio cobre níquel y zinc obteniendo así y trabajando con ellas como moléculas aisladas trabajándolas en una celda unitaria de 20 por 20 por 20 amström obteniendo una energía de atomización como referencia tomamos la porfirina base que es de menos 310.78 la porfirina de níquel de menos 300.61 la porfirina de cobre que es de menos 296.68 la porfirina de zinc que es de menos 295.67 y la porfirina de magnesio que es de menos 295.92 otra de las estructuras pues es la de grafeno que también la trabajamos de manera aislada en una celda unitaria de 10 por 19.68 por 21.31 obteniendo una energía total de menos 200 de menos 25 mil 869.83 amström cabe mencionar que utilizamos este material por las grandes propiedades ópticas físicas y químicas que tiene en el transporte de energía y en la dureza y pues porque es un material que a la actualidad sigue en investigación en la figura 5 podemos observar las bandas del grafeno estas pueden ser tipo n y tipo p dependiendo de cómo la manipulemos pues podemos a tomarla como un material donador o un material aceptor en la gráfica 1 que son las densidades de estado podemos analizar que las porfirinas depositadas sobre el grafeno pueden actuar y tener diferentes tipos de estados a nivel de Fermi ¿no? en este caso podemos observar que el grafeno está a nivel de Fermi esto quiere decir que no tiene un impedimento o una resistencia al flujo de electrones entre sus bandas en la gráfica 2 el espectro de absorción del grafeno podemos encontrarlo en un rango el pico más alto entre 200 y 300 esto nos sirve para conocer y confirmar los rangos de absorción ya reportados con anterioridad para hacer esta unión pues necesitamos un medio ¿no? en este medio pues son los linkers o los grupos funcionales que fueron 15 propuestos para este esta unión también fueron trabajados de manera aislada dentro de una celda unitaria de 20 por 20 por 20 como el como la porfirina aquí hacemos un pequeño mapeo entre las porfirinas y los linkers del lado izquierdo los linkers a a g y del lado derecho los linkers a 0 a 6 podemos observar los niveles de energía de Homo y Lumo y podemos ir descartando acá visualmente cuáles son los más prometedores y cuáles son los que definitivamente no van a hacer esa unión o esa reducción de de la banda de Valencia, del band gap teniendo así se realizaron 75 combinaciones de esas 75 se realizó el mapeo visual y esto que estamos viendo acá en las tablas y únicamente fueron 31 moléculas 31 combinaciones las más viables teniendo así un ángulo de un un rango de de eficiencia de conversión de energía de de punto 3 electronvolts esto como lo sacamos pues es la el humo del donador menos el humo del aceptor este punto 0 3 electronvolts pues es algo reportado que ya se ha trabajado y nos basamos en esa parte para ir descartando obteniendo 31 combinaciones de esas combinaciones teniendo estas 31 estructuras pues pasamos a hacer el depósito sobre el grafeno para hacer esto pues existen tres posiciones hollow, bridge y top la de bridge es entre dos átomos de carbono top es sobre un átomo de carbono y hollow es entre el anillo de carbono haciendo estas tres estructuras y esos tres modelos pues la más viable fue la de bridge y colocada a un ángulo de 45 grados y acercando a la capa de grafeno a una distancia a una distancia de 2.5 amstrons de estas pues únicamente de las 31 que teníamos anteriormente al hacer este tipo de cálculos pues nos arrojó que únicamente 10 son las más prometedoras teniendo así estas siguientes tablas la base pues es el conjunto la estructura A1, A3 y C las más viables en la de magnesio pues únicamente fueron A3, B y D en cobre fue la estructura A1 y G las más prometedoras en níquel únicamente fue la E y en zinc fue la C aquí tenemos ya una estructura completa y podemos observar que hay una pequeña deformación al hacer el depósito de porfirina con linker sobre grafeno podemos observar la gráfica superior derecha que es la de absorción podemos observar ya dos picos dentro del rango de 300 y entre 500 y 700 nanómetros en la gráfica inferior izquierda podemos observar las bandas en la... a nivel de Fermi podemos descartar que esta es la interacción o el trabajo del grafeno ¿no? porque no tiene ese impedimento o esa resistencia en el transporte de energía podemos observar en la figura inferior derecha pues las densidades de estado al hacer las uniones de las tres estructuras nos queda la... que se observa en color negro pues es la estructura completa y podemos observar los diferentes... los diferentes estados cerca del nivel de Fermi ¿a dónde queremos llegar con esto? pues queremos hacer un modelo extendido que pueda depositarse sobre una celda ya establecida en este caso pudiera ser o sea trabajado en celdas sensibilizadas por colorantes para hacer esto a un uso fotovoltaico pues necesitamos hasta ahorita calcular absorción análisis de carga, el band gap y coeficientes de inyección de electrones que todavía estamos en proceso de cálculo estas son algunas de las referencias que se utilizaron y pues agradezco la atención y quedo a disposición de lo que se ofrezca gracias muchas gracias Oscar de momento hay alguna pregunta que quisieran realizarle en cuanto a su trabajo yo tengo una pregunta para Oscar sí, adelante hola Oscar oye este... tú calculaste por DFT el band gap homo-lumo de las porfirinas, ¿cierto? sí ahora cuando lo adhieres pues no sé... o sea dijiste que eran del orden de dos Armstrong ¿no? los... la distancia de la porfirina y la superficie de grafeno, ¿cierto? sí, yo lo coloqué a esa distancia sobre la estructura porfirina linker en grafeno ok y cuando tienes ese sistema digamos compuesto por la porfirina y la superficie de grafeno ¿qué cálculo es el que realizaste? ok, ¿qué propiedad es la que te interesó de ese sistema compuesto? pues lo primero fue que reducir a una mínima energía teniendo esos cálculos de mínima energía pues ya obtenemos todas las propiedades que mencioné al último ¿no? como absorción, el coeficiente de transferencia de electrones el band gap que todavía eso estamos en proceso ¿no? de calcular y también la transferencia de electrones que es el delta G ok, correcto me queda claro, muchas gracias sí, de nada, Sergio aparentemente se están haciendo también una pregunta a través del chat dice gracias Oscar, Gerardo al inicio se comentó la eficiencia de las celdas de aproximadamente 19% pero pienso el rango de la respuesta espectral es más amplio de los 400 hasta 1100 nanómetros en caso de silicio ¿nos podrás confirmar? ok, esas referencias las tomé de unos trabajos ante antecesores de los que yo me estoy basando ¿no? pero sí mencionaba que tenía la eficiencia en celdas convencionales de silicio y dióxido de titanio en 19.25 pero que tenían un rango de absorción de 400 a 420 muy bien hay espacio tal vez para una preguntita más ¿alguien más se anima? aquí hay otra pregunta ¿en qué valor de K se da el de contacto de las bandas? espérenme, ¿en qué valor? en punto ¿en qué valor de K se da el punto de contacto de las bandas? ahí sí sí le quedaría mal ahorita no tengo ese dato pero igual si pudiera se lo envío por correo si me proporciona su su contacto muy bien hay alguna otra preguntita más que se pueda realizar nos queda por ahí un minutito ¿tiene alguna relación el color de la celda con la captación que puede generar? el color de la celda pues ahorita como estamos trabajando teóricamente pues desconozco esa parte ¿no? pero supongo que no lo que estamos confirmando ahorita lo que estamos investigando es esa parte ¿no? de aumentar los índices de absorción estamos trabajando en una parte activa es un sistema donador donador aceptor y pues en referencia a lo de colores pues sí te desconozco gracias sí me parece que podemos proseguir con la siguiente plática es nitro de carbono ok ya me estarán modificando mi nomenclatura modificado por el método de polimerización en presencia de hidracina con actividad fotovoltaica Karen Valencia García por favor prosigan con la presentación buenas tardes mi nombre es Karen Valencia García y el título de esta ponencia es nitro de carbono modificado por el método de polimerización en presencia de hidracina con actividad fotocatalítica el contenido va a estar dividido en cinco secciones introducción antecedentes metodología resultados y conclusiones el nitro de carbono es un semiconductor tipo N que posee una estructura tristriacina como se puede observar en la imagen lo cual le da una facilidad de generar morfologías de placas apiladas en capas lo cual ha atraído bastante la atención debido a sus propiedades tales como son ser un semiconductor sin metal tener una estructura de capas presentar alta estabilidad térmica es fácil de obtener por el método de polimerización lo cual lo hace un material barato y tener una brecha prohibida indirecta de 2.7 de electronvolts esto lo hace tener un enorme potencial como fotocatalizador en un amplio rango de aplicaciones entre las cuales se encuentra la fotocatálisis con la degradación de colorantes y antibióticos ozonación producción de hidrógeno y en este trabajo nos vamos a centrar en la degradación de colorantes como lo es el índigo carmen el cual es bastante utilizado por la industria textil para teñir la mezclilla lo cual ocasiona un gran problema puesto que los desechos de estas industrias no son tratados y son desechados en lagos ríos y mares con fotocatálisis heterogénea se ha llevado a cabo el tratamiento de contaminantes por medio de reacciones de óxido reducción es decir si nosotros tenemos nuestro semiconductor disperso en una solución que contenga estas moléculas contaminantes y este sistema es irradiado con una longitud de onda igual o mayor a la energía de brecha prohibida de nuestro semiconductor entonces un electrón de la banda de valencia va a ser promovido hacia la banda de conducción generando así el paraelectrón hueco el cual puede recombinarse o migrar hacia la superficie en donde puede interactuar con las especies absorbidas sobre el material como es por medio de la reducción el oxígeno puede interactuar con un electrón para así formar el radical superóxido como paso subsecuente puede interactuar con otro electrón para formar el peróxido de hidrógeno y así para formar el radical hidróxido por otro lado por medio de la oxidación el agua puede interaccionar con un hueco para formar el radical hidróxilo el cual puede interactuar con otro hueco para formar el peróxido de hidrógeno en nuestro caso si tenemos nuestro material semiconductor inmerso en una solución que contenga la molécula del índico carmín y el sistema es irradiado con una longitud de onda adecuada entonces el proceso puede tener dos vías la primera es la oxidación con la degradación del colorante formando dos intermediarios que es el ácido isatin sulfónico y el ácido 2-aminosulfo benzoico por el contrario el segundo camino es la reducción la decoloración formando así el leuco índigo el método de síntesis más utilizado es por polimerización donde los precursores más utilizados son aquellos que tienen preenlaces de carbón nitrógeno en su estructura como es urea diurea melamina y cian diamina a través de un tratamiento térmico entre 550 a 600 grados centígrados una vez formado el nitrulo de carbono diversos agentes modificadores se han utilizado como es el ácido oxálico nítrico acético etienamina e hidracina a través de un baño químico con el fin de generar porosidades y vacancias diversas morfologías del nitrulo de carbono se han reportado las cuales dependen principalmente del precursor y del agente modificante utilizado este tipo de morfologías va a influir directamente en el área superficial de los materiales que para el nitruro de carbono se han reportado entre 6 a 80 metros cuadrados por gramo el nitruro de carbono se ha utilizado para tratar diversos contaminantes como son naranja de metilo azul de metileno congorret tetraciclina e índigo carmín del cual se han encontrado pocos estudios sobre su degradación la síntesis se va a llevar a cabo por medio del método de polimerización utilizando la urea como el agente precursor e hidracina como agente modificante pero nuestra propuesta en vez de ser un baño químico lo vamos a hacer vía in situ es decir vamos a colocar nuestro material precursor al mismo tiempo con la hidracina y posteriormente se llevará a cabo el tratamiento térmico la cantidad de hidracina va a balear entre 0.5 a 2 mililitros lo cual viene especificado en la nomenclatura de cada material la caracterización se llevará a cabo por difracción de rayos X espectroscopía de reflectancia difusa infrarrojo por transformada de Fourier microscopía electrónica de barrido y finalmente actividad fotocatalítica como resultado podemos observar en estos difractogramas que bueno básicamente todos los materiales presentan los mismos picos de difracción a 13 y 27.3 grados en 2 theta correspondientes a los planos cristalográficos 100 y 002 correspondientes al nitrulo de carbón sin embargo podemos observar que existe una contribución de la parte amorfa es decir que tiene un orden de corto alcance para el espectro de infrarrojo por transformada de Fourier podemos observar que exhiben las mismas bandas de absorción donde la banda a 808 cm a la menos 1 corresponde a los modos vibracionales de doblamiento fuera del plano de los anillos de triacina las bandas entre 1231 a 1631 cm a la menos 1 corresponde a los modos vibracionales de estiramiento del carbón nitrógeno y finalmente la banda 3198 cm a la menos 1 corresponde a los modos vibracionales de estiramiento del nitrógeno hidrógeno en el espectro de absorción de espectroscopia por reflectancia difusa si podemos observar grandes cambios donde el material que no ha sido modificado U comienza a absorber a partir de los 500 nanómetros con un máximo de absorción alrededor de los 360 nanómetros conforme se empieza a agregar cantidad de hidracina a nuestros materiales este hombro alrededor de 500 nanómetros comienza a crecer es decir estamos ampliando el rango de absorción en nuestros materiales hacia el espectro visible esto se ve reflejado directamente en la coloración de nuestros materiales que va desde un amarillo crema hasta un rojo color vino y bueno a través del método de Kubel-Kamonki tomando en cuenta que nuestro material tiene transiciones indirectas estimamos la brecha prohibida de los materiales que para el material que no ha sido modificado se estima en 2.78 electronvolts y el material con una mayor cantidad de hidracina se estima en 1.79 electronvolts el cambio de color puede estar asociado con la población de defectos superficiales y se sugiere que la hidracina está causando un gran cambio estructural en las micrografías podemos observar que para el material sin modificar se obtienen nanojuelas las cuales se van compactando cada vez más conforme se aumenta la cantidad de hidracina lo cual afecta directamente el área superficial de nuestros materiales que para el material que no ha sido modificado tenemos una mayor área superficial de 56 metros cuadrados por gramo y esta va decreciendo conforme se aumenta la cantidad de hidracina para la actividad fotocatalítica se lleva a cabo por medio de tres diferentes lámparas verde azul y ultravioleta a continuación se muestra el espectro de la molécula índigo carmín a 5 ppm donde podemos observar que conforme el tiempo progresa la banda a 610 nanómetros correspondiente al grupo índigoide decrece mientras que la banda a 244 nanómetros comienza a crecer formando así un punto isosbéstico alrededor de 251 nanómetros que nos sugiere la formación de los intermediarios ácido y satinsulfónico y ácido 2-amino-sulfo-benzoico a continuación se muestran los espectros de absorbancia del colorante índigo carmín durante condiciones de oscuridad e irradiación con las tres diferentes lámparas y con los cinco materiales distintos en las gráficas de concentración relativa del colorante índigo carmín durante condiciones de oscuridad 30 minutos y de irradiación con las tres diferentes lámparas podemos observar que el material UHZ1 presenta una mayor eficiencia en la degradación del colorante índigo carmín en los tres casos sin embargo el material sin ser modificado bajo irradiación UV sería el que le sigue al UHZ1 pero vemos que no pasa lo mismo si ampliamos el rango hacia el espectro visible con la irradiación de luz azul y de luz verde baja drásticamente de su actividad es decir depende fuertemente del tipo de luz que absorba nuestro material a continuación se muestra la capacidad de absorción con estas burbujas color naranja y la constante y la constante cinética para muy bien hay alguna pregunta que se tenga para Karen Valencia en cuanto a lo que se ha presentado hasta ahora por favor siéntese completamente libres de desmutear su micrófono y de poder preguntarla hola 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 Karen ¿cómo estás? una pregunta entonces para ti ¿cuál es la mejor muestra? es UHZ1 es que no pude ver las últimas presentaciones de hecho diapositivas entonces no sé ¿cuál era mejor muestra? porque enseñaste o muestraste también área superficial y me parece que U tenía mayor área superficial sí justamente creo que tenemos que tomar en cuenta bastantes parámetros en primera claro el área superficial juega un rol muy importante que en este caso es con U sin ser modificado con hidracina pero el mejor material fue UHZ1 en primera porque tiene más sitios activos es decir tiene más vacancias superficialmente hablando entonces probablemente recordemos que la fotocatálisis es un efecto superficial que se lleva a cabo en nuestros materiales donde juega un rol muy importante como bien lo mencionas uno área superficial dos defectos y bueno el tercero que es muy importante es ¿cómo es que tú estás probando tu material? en este caso puesto que la U absorbe en el ultravioleta nosotros lo que quisimos hacer es testear todos nuestros materiales con diferentes lámparas puesto que absorben en diferente longitud de onda pero aún así con ultravioleta sigue siendo bueno no mucho mejor pero sí está en el rango del material con este plus de que puede absorber en una longitud de onda mucho más amplia ok entonces la idea es usar este material en toda parte visible también ¿no? exacto ok muy bien gracias Karen a ti a ti perfecto perfecto hay alguna otra pregunta que se quiera realizar por favor siéntase completamente libres de poder preguntarlo directamente o describirlo en el chat hola hola tengo una pregunta ¿no se te ha ocurrido probar esos materiales con las tres lámparas al mismo tiempo o sumándole las tres lámparas? aún no es una muy buena idea pero también podríamos usar algún reactor solar o alguna lámpara no sé blanca yo esperaría en principio que siga siendo mucho mejor la UHZ1 puesto que absorbe un poco más hacia el al espectro de luz visible pero es muy muy buena idea gracias muy bien tenemos un poquito más de tiempo un par de minutitos para alguna preguntita más ¿alguien más se anima a realizar una presentación? ok parece que nadie más va a estar realizando una pregunta por lo que hay una pregunta aquí en el chat ah claro que sí te la te la dicto sin mucho problema gracias ¿se sabe algo del tipo de compuestos en los que se degrada el colorante? bueno estos dos intermediarios dada esta ruta es el ácido y satín sulfónico y el 2-amino sulfobenzoico que bueno ya está bastante reportado que son menos tóxicos que en sí la molécula del índigo carmín por sí sola entonces de alguna manera estamos ayudando un poco no sé si eso es a lo que te referías aparentemente sí sí de nada perfecto con esta última presentación podemos dar por fin y quitado la serie de presentaciones por el día de hoy ahora vamos a proseguir a través del Moodle el cual ya ha llegado a sus respectivos correos a la mayoría aquí podrán poder acceder a lo que será la sesión de posters por el día de hoy les recuerdo que tanto evaluadores como participantes en general pueden realizar preguntas en todos los posters y esta va a tener una duración de entre una hora y media a dos horas entonces por favor pongan sus preguntas y nos vemos en el Moodle una cosa más antes de que se pierda si alguien ha tenido problemas accediendo al Moodle por favor comuníquese con el capítulo lo más pronto posible comuníquese conmigo o con cualquier persona del Simpest no tenga acceso al Moodle por favor háganoslo saber para que podemos dar acceso muchísimas gracias nos vemos allá Moodle una última cosa destacar en caso de que exista una duda nos encontramos en la sesión uno para posters si tienen alguna dificultad por favor contáctese conmigo o con cualquier persona del Simpest muchas gracias un saludo Gracias. Hola, buenas tardes, Brandón. Tengo una duda. ¿Cómo funciona la sesión de posters? Es que es la primera vez que participo con ustedes. Gracias. Ya, puede entrar. Cualquier cosa, aún así, por aquí voy a seguir un par de minutitos. Y si tienen alguna otra duda, pues adelante. Nada más háganmela saber. Ajá, la duda es cómo funciona. O sea, es la primera vez que participo y no sé la mecánica de cómo se desarrolla. Ah, ya. Es que entendí al final por alguna razón de que ya había entrado. Pero mira, te llegó luego el... ¿Ya estás dentro del Moodle como tal? ¿O tienes problemas entrando al Moodle? Empezando por ahí. ¿Ya entraste? Ya, ya entré. Y ya pude visualizar mi cartel incluso. Perfecto. Ok, perfecto. Pues mire, para poder hacer esto en conjunto, voy a abrir también de una vez Moodle. Y lo hacemos juntos. Ya me encuentro por aquí en la sesión de carteles. Ahora sí que si ya pudiste ubicar aquí en este caso tu cartel, vas a encontrar en la parte inferior derecha una parte que dice responder entre paréntesis réplica. Lo ideal sería poder escribir la pregunta que tú tendrías particularmente para la persona en este cartel, como lo han hecho algunos de estas personitas. Y lo que se espera es que el estudiante que realizó el cartel pueda responderte a su debido tiempo las preguntas que tanto los evaluadores como los participantes generales puedan realizarles. Entonces, ¿sí ubica el botón de responder entre paréntesis réplica en la parte inferior derecha del cartel? ¿Patricia? Sí, ya lo ubiqué. Perfecto. ¿Alguna otra cosa en la que pudiera ayudarte tentativamente con esto? No, no por el momento. Gracias. Ok, perfecto. Aquí estoy cualquier cosa. Yo tengo una pregunta. Es que estaba siguiendo la pregunta de Patricia y yo también ya pude entrar a Moodle y visualizar mi cartel, pero no veo la parte donde dice responder entre paréntesis réplica. Ok. Entonces, a ti en lo particular no te aparece la oportunidad de poder contestar, ¿verdad? Sí, no. Ok, en esa parte pues me parece que es una cuestión de privilegios dentro del Moodle. ¿Podrías hacernos un pequeño favor para que podamos resolver esto tan pronto como sea posible? ¿Podrías mensajearle al correo del capítulo estudiantil? ¿Lo tienes a la mano? Sí, y pongo que no veo ese botón o ese enlace. Sí, correcto. De que no puedes responder para que nosotros podamos hablar con el chico de IT y se pueda resolver eso tan pronto como sea posible. ¿Está bien? Ok, perfecto. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Hola, Brandon. Una pregunta más. Yo ya estoy también adentro del Moodle, pero ¿qué tengo que hacer? Buscar el póster de la persona que tengo que evaluar. El póster que tengo que evaluar, abrirlo, analizarlo y luego calificar ahí mismo. La parte de la calificación me parece que correspondería principalmente al forms que nosotros le hicimos llegar. Aquí lo que estaríamos esperando es que usted, con base en su criterio como evaluadora, pues puede evaluar la integridad científica de este póster y también la capacidad que tiene en este caso el evaluado de poder contestar preguntas. De ahí el hecho de que se le pueda preguntar dentro del cartel y que, digámoslo así, lo convincente o lo bien estructurado que sea su respuesta sea también parte de esa evaluación. Ahora sí que la evaluación... ¿Me acuerdas que no? ¿Sí? Perdón, adelante, adelante. No, 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 adelante era como la idea básica, pero ¿qué quería mencionar? O ¿qué problemita tiene por ahí? Ahora la pregunta es cómo es el póster. Eso es lo que no me queda claro. ¿Cómo evaluar el póster? Ajá. En dado caso... No, no, no. ¿Cómo ver el póster? Ah, ¿cómo ver el póster? Ok. Voy a intentar seguirla por esta parte del Moodle. Ahorita, ¿en qué parte se encuentra principalmente? ¿Ya está en la parte de sesión de carteles o en qué parte? Entré en... No, no estoy en sesión. Es que me metí mal. Me metí en calificaciones. Pero ¿qué tengo que escoger? Ok. En este caso, si ya está en la parte de sesión de carteles 1, aquí hay pues una serie grande de pósters en los cuales se podría encontrar el que le correspondería con base en el sorteo que hicimos. Ahora sí que hay pues varios pósters, pero me parece que ahí tiene que estar el que debería calificar. ¿No lo encuentra? ¿Tiene problemas buscándolo? Ya encontré sesión de carteles. Pico en sesión de carteles y ahí se me van a aparecer los... Así es. Le da clic y le va a aparecer todas las... Y ahora veo, abro los... Y entonces ya abro el cartel, ¿verdad? Que me corresponde. Así es. Ok. Perfecto. Perfecto. Ya está. Muchísimas gracias, ¿eh? Es un placer. Podría nada más checar que sí puede replicar, que sí puede responder el cartel. Está el botoncito en la parte inferior derecha. Parte inferior derecha del cartel. Voy a entrar cualquiera. Ok. Aquí está el cartel. Y luego para evaluarlo que tengo que encontrar un botoncito abajo. Ah, sí. Responder réplica. Pero si entro y no me corresponde, no debería. Se puede hacer una pregunta... Pero sí está activa la réplica. Se puede hacer una pregunta, básicamente, a cualquiera de los evaluados. Lo ideal sería, pues, enfocarse mayoritariamente en el evaluado que le corresponde. Pero sí, esa sería la dinámica. Cualquier cosa, cualquier preguntita, duda, aquí sigo yo. Sí, perfecto. Muchas gracias. Es un placer. Brandon, estoy compartiendo pantalla con la plataforma, por si quieres señalar algo. Ah, perfecto, perfecto. En caso de que tengan algún problema, nosotros podemos mostrar la plataforma aquí. No todos podemos comentar. Ok. Erika, en este caso nada más pregunto, eres también evaluadora, ¿no? En dado caso, vuelvo a preguntar, ¿de casualidad tienes a la mano el correo del capítulo para que nos podamos contactar contigo tan pronto como sea posible para que tenemos estos derechos de poder comentar? Sí, no, en mi caso no soy, solo soy participante. Pero, bueno, antes se podían comentar todas las dudas sobre los carteles, pero veo que ahora solo es para los evaluadores, ¿no? No realmente, en teoría, todos deberían... Sí, lo estamos resolviendo, Brandon, en este momento. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Y en caso de que algo pase, Erika, pues mantente en contacto con nosotros, ¿está bien? Ok, gracias, Brandon. De nada. Gracias. 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 Gracias por ver el video.